Hola, ¿cómo están? Estuve en la Cachina Vía El Salvador y no pude evitar comprarme este traje maravilloso que se ve naranja en la vida real y en cámaras menos naranja, pero mi compañera no tuvo mejor idea que, ¿cuál sería la palabra? Inconscientemente copiarme, piratearme, saquear mi autoría intelectual y venir también de naranja. ¿Estás con tu micrófono bien ahí? Así es, voy a moverlo. Muévelo, como el general. Es un inconsciente naranja, voy a decir solamente eso, es un inconsciente naranja. ¿Tendrá algún tinte político o será nuestra mera especulación? De repente, puede ser. O vamos a ponerlo de manera festiva. ¿Festiva? Claro, que se viene ya Halloween. Ah, eso es más paja. Y va a venir también Smash and Punkings, entonces por ahí podemos decir que puede ser algo así. ¿Eso se te acaba de ocurrir ahorita? No, sí, se me acaba de ocurrir porque... ¿De verdad? Claro, porque ahorita acabo de verme en la cámara y estoy con morado y naranja y dije a Halloween. ¿Quieres que te cuente algo de corazón a corazón? Yo no tengo la rapidez que tú tienes. Yo simplemente me quedé con el chiste de Bobo de Fujimori, pero no se me ocurrió ni Halloween ni menos Smash and Punkings. O sea, tú estás a la hora con los conciertos. Siempre, con los conciertos, eventos y todo lo demás. Pero nunca te he visto de naranja, creo. Siempre vienes más colores oscuros. Sí, siempre colores oscuros. Algo te motivó, porque inconscientemente, y esto no es ninguna broma, a veces nos vestimos de colores para sentirnos mejor o algo, ¿no? Ah, mira, no me había puesto a pensar. Pero sí, tengo días que sí combino un poco, sale mi lado colorido. ¿De verdad? De la vida. Oye, te dije algo bien bonito por chat, que creo que no te había dicho esta semana. Esta semana. ¿Qué te dije? Me encanta tu entusiasmo. ¿Y algo más te dije? Este, que te caigo bien. Hace 20 años me fueras diciendo eso. ¿Te digo eso siempre? Siempre. ¿Te aburre mucho? No, está bien. Por eso te digo, esta semana no me has dicho eso. Lo que pasa es que yo te comenté lo que íbamos a hacer hoy día con Jovan y con Alexander y de pronto comenzaste a salir con un montón de ideas que a mí no se me habían ocurrido. Dije, pucha, qué pájaro entusiasmo de esta chica. Y qué bonito que podamos conectar de esa manera. De todas maneras. Y hay una tercera persona que está conectada con nosotros estrictamente por el color de cabello al fondo. Así es. Hola, ¿cómo estás, chicos? ¿Todo bien? Acá feliz de estar con ustedes otra vez. ¿Por qué no has venido naranja? Porque no sabía que hoy día íbamos a venir todos iguales. Todos iguales. Claro, en verdad de eso conversamos en nuestra reunión previo, ¿no? Dijimos. Pero ella es la más emocionada por el concierto de Smashing Pumpkins que se viene. Sí, pero eso está bueno, ¿ah? Porque... Sasha, ¿cuántos años tienes? Tengo 23. Ya, pero es paja que a los 23 años... ¿Qué ibas a decir? ¿Un qué? ¿Ibas a decir un...? Es paja que un... Que una persona joven. No iba a decir una persona, iba a decir un chivolo. No, 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 una persona joven. Ojo que yo digo persona joven, persona grande, persona adulta. Escuchemos un segundo. Estamos en vivo para TV Perú y quiero mostrarles un segundo este video, por favor. Porque San Marco es el Perú. Hola, ¿ya? ¿Cómo es el Perú? Para TV Perú, por favor, coméntanos. Tú tuviste la oportunidad de llevarte el título de Gusano Legendario este año. Estamos en vivo para TV Perú, pero estamos en una entrevista para la habitación de J.R. Empieza que TV Perú acaba de meterse. ¿Te has dado cuenta? Estamos... ¡Gadame hoy para TV! ¡Gadame hoy para TV! ¡Gadame hoy para TV Perú! ¡Gadame hoy para TV Perú! ¡Gadame hoy para TV Perú! Me he dado cuenta que has unido dos medios en vivo. Dos medios en vivo. Bueno, TV Perú se unió a mí sin querer queriendo, como diría el Chavo. Ya, pero a las personas jóvenes, no los chibolos, no vamos a decir, las personas jóvenes han vivido la unión de dos medios de comunicación. Improbablemente unidos, porque TV Perú muchos jóvenes no lo deben ver, ¿no? Exacto. ¿Y qué te parece lo que viste? Me parece genial que hayan abrazado al Gusano. Es como que un contexto de varias cosas, ¿no? Hay como ahí la unión de dos medios y un botarga, que es como una... Es la representación de nuestro país. ¿De cuál no está de moda de decir botarga? ¿Es lo de grillo o siempre estuvo...? No, no, no. Yo siempre le he dicho botarga. Yo siempre le he dicho muñecos. No, no, no. Yo me aprendí el nombre técnico. Porque además... Botarga. Voy a ser sincera. Antes como que molestaba un poco a las botargas. Le decía... ¿Tú las molestabas? Me encantaba choquear a las botargas. ¿Y tú no sabes quién está dentro de la botarga? ¿El botarga cómo se dice? ¿La botarga, la botarga? Yo me he sorprendido en esta vida de que muchas personas que están dentro de las botargas son mujeres. ¿Cómo es eso? O sea, son mujeres las que están, no sé, en el cuerpo, no sé, de... De Mickey Mouse. Claro, exacto. Todos los muñecos que están... Un personaje que asumes que es masculino, pero que adentro es... El pollo, pío, chicle. Claro. No, no, no. El pollo me contó un amigo de la producción de JB. ¿Qué es chico? No, que es un chico. No, que era... Usualmente eran chicos y que lo ponían al pollo a la persona que llegaba tarde. O la que fregaba las cosas en la semana. O sea, el productor que hizo que no salieran las cosas, ya, de castigo, le tocaba hacer el pollo. Estamos hablando de... Uy, el rap es rápido y es un superchat, no puede ser. El color naranja nos ha traído suerte. No, antes de eso quiero leer los chats que están... Mira, Pajita Pulenta, este canal, hola... No, hay uno que quiero leer por acá. Henry, hoy de bombero. Ah, los malitos podcast dicen. Henry, hoy bombero. Y Sid Campero dice, de rapi. También me han dicho eso. Yo tengo que decirle a Sikker que es un... Ya sabes lo que le voy a decir. Sikker, escúchame, hay que... Julio está molesto porque el otro día fui a comer un chifa con Julio y hizo un videíto gracioso con él. Y después los malitos podcast cogieron ese video. No, los malitos podcast no, Sikker. Sikker de los malitos podcast, que es como el CM, como la mente maestra creativa, cogió ese video y nos homosexualizó. O sea, hizo como si fuésemos pareja. Pero yo todo contento porque le dije a Julio y a mí me encantaría estar contigo. Y le puse Love is Love. Pero Julio se quedó traumado porque es primera vez que creo que lo mariconean, no sé cómo decir. Lo homosexualizan. Homosexualizan, es el término correcto. Pero qué heteronormativo, me ha sorprendido. No es que la gente ahora, los jóvenes... No, tú no. Yo encantado. Yo lo compartí y puse Love is Love. La gente tiene que ser más sabida. Y Julio dijo, no, me han freado con mi mamá, me dijo. Pero ¿por qué su mamá le va a pegar? No sé, ¿por qué Julio? Se cagó de risa. ¿Se cagó de risa? ¿Aceptaría una relación acá con el señor Henry Spencer? No sé si con Henry, pero no le molestaría si yo fuera de él. Eso está bueno. Eso dice mucho de tu madre. Un aplauso para su mamá. Un aplauso para su mamá. ¿Eso querías decir, Julio, lo de Sid Campero? No, en realidad no. Lo que quería decir era que tengo un dato de quién era el pollo de Pío Chiquen. ¿Para eso tocaste la campanita? No, yo no la toqué. ¿Quién la tocó? No sé. Ya, pero ¿hubo súper chat o no hubo súper chat? ¿Hubo súper chat o no? No, todo fue mentira. Bueno, ¿quién era el pollo de Pío Chiquen? ¿El pollo? ¿Quién era? Job me contó que en algunas ocasiones era el pollo de Pío Chiquen. ¿El verdadero? Sí, sí. Ya, contexto. El pollo de Pío Chiquen vive su propia realidad fuera de JB, solo que se visibilizó públicamente por JB, pero el pollo existe en la pollería de Pío Chiquen. Sí, sí, en la pollería existe en la pollería. Cuando tú te referías a quién está adentro, me refería, yo pensaba en quién está adentro del pollo que está en la avenida. Ah, no, no, no. Tú te referías al muñeco del programa. Claro, exacto. Pero bueno, en realidad cualquier botarga, yo te voy a confesar un placer culposo. Cuéntame. Hay videos en YouTube donde tú buscas pelea de botargas, pero que son reales, que son al costado del Mercado Central. ¿Dónde estás? Pepa de Mustalla. Son reales. No es cinco. Claro, son reales, porque al costado del Mercado Central hay una galería que se llama El Dorado y que venden un montón de cosas de cotillón para fiestas y todo lo demás, personas que hacen fiestas y cosas así como yo. Eres una caja llena de sorpresas, Alucina. No, por supuesto. Entonces, entre estas dos cuadras hay como una pelea constante de jaladores, los cuales obviamente hace ya algunos años están vestidos de botargas, ¿no? Entonces un día ves tú a Pepa Pig y a Goku mechándose, diciendo, no, hay gente conmigo acá, te jalan, es como una cosa, pero... Pero escúchame, esos botargas deben pagar cupos de todas maneras. No lo sé, pero lo que deben pagar es, deberían hacer su canal de YouTube y recibir dinero, de verdad, porque están perdiendo dinero. Ayer, Julio, me ha hecho entender cómo nuestra sociedad vive pagando cupos, Alucina. Bueno, sí, definitivamente. Yo, inocente, recién me daba cuenta. Inocentemente de naranjas nosotros aquí, mírenos. Mucho de nosotros, un aplauso para nuestros invitados. ¿Quieres presentarlo? Por favor. Por favor. Un aplauso para Alexander Huerta Mercado, que nos va a hablar de su libro, Derramada Lisura. Y también nos acompaña Jovan Tomácevic, la voz de Zen y con quien hemos compartido mucha vida musical. Así que un aplauso. Un aplauso para él. Que nos haga nueva música. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Tengo la duda eterna. Tomácevic. 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 ¿Te dicen Tomácevic? Sí, también. En teoría creo que es válido, pero en Croacia, que es de donde viene mi apellido, no existe la CH, sino es una C con una V chica encima invertida. Tomácevic. Entonces, cuando lo pronunciaban, cuando llegó nuestro, digamos, ascendente. Nunca sé cómo es nuestro ascendente. Claro, porque no se ha río. Y se registra, ¿no? En la entrada a Perú no existía eso. Entonces, le dijeron, ¿cómo se dice Tomácevic? Con CH. Ahí está. Quea. Quea. Alexander. Tu apellido es Huerta-Mercado. ¿Es un apellido aristocráticamente cool o no? No sé. A mí siempre me fascina en el colegio. No sé si eso es cool o no. Acércate un poco más al micro. Ok. Es Huerta-Mercado. Sí. Pero mucha gente te va a decir Huerta. Ah, siempre. Y no pasa nada. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Y me imagino que también, Alexander, también te dicen Huertas. Ah, sí, de todo. Y me imagino que lo de la S también, de alguna u otra manera, está, no sé, como arraigado mucho en la gente. Sí, no me duplico. O sea, sigo siendo uno solo. Nunca te han preguntado si eres pariente del doctor Huerta o sí. Todo el tiempo. ¿En serio? Ahí está el Huerta, pues el S. Sí, obviamente. Ahí estuvimos en una fiesta donde estaba el doctor Huerta, Alexander y yo. Sí. Y nos cruzamos y él me dijo, ah, mira, somos Huertas los dos. ¿De verdad te dijo eso? Sí, encantador. Y el doctor Huerta es Huerta o Huertas. Huerta. El doctor Huerta entró en acción en esa fiesta. No diré más. Ah, mira. Fue doctor en esa fiesta. Sí, porque... No, no voy a contar más. Tú tampoco vas a contar más. No, no vamos a contar más. ¿Eso fue el doctor de RPP? ¿El doctor de RPP? Claro. Sí, sí. Sí, fue una fiesta... Ejerció su profesión. Intensa. Una fiesta muy intensa. Pero muy médica. No vamos a contar más. No vamos a contar más. Pero muy médica, ¿no? Sí. Una fiesta doblemente intensa, Alexander. Casi triplemente. Casi triplemente. No vamos a contar más. Ya se acababan los doctores, casi. No diremos en qué fiesta hemos ido. No vamos a contar más. Estaban en emergencia. Hemos dicho que no vamos a contar más. Alguien se fue en emergencia y no es ninguna broma. Ya. Bueno. Sigamos. Ahora sí, el libro. El libro. El libro. El libro. Derramada lisura, frases célebres de la cultura popular para entender al Perú. Cuéntanos cuál es el origen de esta publicación que vas a presentar. ¿Qué fecha en la Feria del Libro? El 4. Con nuestro gran amigo. El Marcos y Fuentes. El Marcos y Fuentes. Sí, el gran Marcos y Fuentes. Gran Marcos y Fuentes. Claro. Bueno, digamos que él ha cambiado un poco la onda del periodismo, ¿no? Ha hecho de periodismo algo muy cercano. El único noticiero. Bueno, que puedes compartir por todos lados. No, pues. No, 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 no. ¿El único noticiero? No, a mí no me pido. Julio. Que te dice las cosas como son. No, Julio. El único. La encerrona. El único noticiero. Que te mando un abrazo. Ah, bueno. Sí, ya. Entonces todos hagamos el abrazo, pues. ¿Cómo es? Nadie supo la frase. O sea, por gusto, Marco lo repite hace tres años. Ah, no, Marco. Sí, el único noticiero que te mando un abrazo. Y bueno, llévenselo. Llévenselo. Pueden compartirlo en su TikTok. Por todos lados. No, porque la encerrona es gratis. Escúchame, ¿cuál es el origen de esta publicación? Bueno, en realidad lo que pasa es que el Perú se puede entender por las frases que decimos. Porque el límite de nuestra realidad es nuestro lenguaje. Totalmente. Entonces, por ejemplo, ya que Jovan está acá, puedo decirle que vive la vida y no dejes que la vida te viva. Gran frase. Gran frase. Gran frase. Es una forma de decir que los peruanos vivimos la vida intensamente, ¿no? En otros países la gente cuida sus calorías, pero aquí nos gusta la grasa, nos gusta el azúcar. ¿Por qué? Porque no sabíamos que había mañana. ¿Por qué? Porque los precios han subido, siempre hay la violencia, la delincuencia, siempre hay peligro de que mañana nos salgamos vivos. Entonces, siempre hay incertidumbre. Entonces, siempre hemos vivido el presente. Vivimos la vida. Y se vive intensamente. Y, Alexander, hay una cosa que le comenté a Luis Carlos que me pareció súper chévere. No sé, de repente por ahí te pasa de vueltas o, no sé, de hecho, lo conocías. No le pasas de vueltas tan rápido al hombro. Ya quieres pasar la vuelta. Claro, de una vez. Dale, espere, espere. No, es que vi el libro, hablamos del libro y le dije, oye, me parece como que Alexander tiene como esta dinámica que Luis Carlos y yo que hemos compartido en la universidad es Julio Evia. Ya, bueno. Entonces, de hablar de... No lo tomó con mucha gracia. No, al contrario, no. No se emocionó. No, no, no. Nos emocionamos más nosotros que hemos llevado clases. No, no. Julio Evia es un gran intelectual y, al contrario, es una leyenda. No, o sea, lo traía porque también, bueno, Julio también tenía muchos de estos libros de frases, de cosas muy populares, por así decirlo, ¿no? Entonces, de hecho, también lo de tu libro también rescata mucho lo que es el día a día y lo que muchos ciudadanos de a pie repiten también, ¿no? Que es interesante. No, no, claro. O sea, uno sigue siempre a Julio Evia, que es una leyenda. Ahora, lo que pasa también es de que yo creo que los peruanos hacemos la historia siempre día a día, ¿no? Pero en este caso, yo creo que si nosotros leemos la historia del Perú desde una perspectiva, hay muchas cuestiones absurdas y que son cómicas también, por no decir trágicas, en otros ángulos. Pero generacionalmente las frases como que también guardan una estructura, ¿no? O sea, también van modificándose con los años, con el internet viene sumando cosas. Y hay cosas que son imposibles de decir, que antes se decían, ¿no? Pero hay cosas que mantienen, lo que dicen los camiones, ¿no? ¿Te das cuenta? Antes decías esas frases de, ¿cómo era? Sufre, salvarme, pasar. O si no, de mí podrás olvidarte, pero no de lo que hicimos, ¿no? Y ahora queda más o menos de mi progreso. Claro, entonces, claro. ¿Y por qué los guardafangos? Siempre me pregunté por qué los guardafangos, ¿nunca se preguntaron por qué los guardafangos de los camiones? Porque es la espalda, te están dando la espalda. Y es lo que tú... Ellos van hacia adelante y tú ves lo que tú ves, tú estás atrás de ellos. Y pasa, pasa, llorón, ¿no? Claro, 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 totalmente. O sea, entonces, ¿qué sucede? Es un mensaje. Pero también mi progreso es una cosa que pasa en el Perú también, ¿no? O sea, somos sociedades donde quien acumula es visto con desconfianza porque nos quita el equilibrio que todos tengamos poco. Entonces, si alguien te dice, pucha, voy a seguir una maestría en la oficina, lo ven con desconfianza. Ah, me está quitando, etcétera. Me va a quitar, él puede ser mi jefe. Me va a quitar, él puede ser mi jefe. Sí, ¿no? Si alguien asciende, a ti te va a pasar, yo, o sea, ah, saliste de ese Rolling Stone. Ah, no. El dato musical. O sea, en la música se repite exactamente lo mismo ese patrón de querer jalar. Si empiezas a subir, querer jalarte la media. Yo me acuerdo que a principios de los 2000, una persona que era un manager y promotor importante en el Perú me dijo, el problema es que necesitamos, porque todos en cualquier rubro necesitas que alguien sea la punta de la lanza para abrir un espacio, para abrir un camino para que entre todo un movimiento, ya sea de escritores, de músicos, de bandas, de lo que sea. Y él me decía, lo más difícil es hacer entender a todo un gremio de que trabajen en pos de que aunque sea uno lo logre. Porque basta que uno lo logre. Y comienzan a jalar. Y empieza a jalar. Porque una escena no la hace una banda, la hace un grupo de bandas. Pasó en los 80, pasó en el Grunge, pasó en el Britpop, no era una banda. Entonces, pero los demás no lo entendíamos así. O sea, yo veía que empezaba una banda a salir del resto bajo cualquier criterio o cualquier medio. Porque a la hora de la hora, digamos que todo vale, ¿no? Y veías que todos los demás tiraban para abajo para que no surja. Porque todos querían estar ahí. ¿Me entiendas? Pero has dicho algo muy interesante. En la música también pasa. Y el otro día le comentaba a un colega, sí, pues en nuestro ambiente de internet, de redes sociales, cuando a un colega le va bien, tu colega no se alegra mucho. Y me dijo, bueno, en el ambiente de internet y en todos los ambientes. O sea, es una vaina bien peruana en realidad. Pero siento que en el ambiente de internet es como que incluso cuando veo de que entre, por ejemplo, en el mundo de los podcasters, yo veo que hay mucho, esto que te pasó ahorita con TV Perú, que has roto esa tercera pared o has roto el metaverso, que aparece de pronto en el otro lado. Y es que se dan cuenta que el retroalimentarse también les funciona. No sé si en todos. Creo que sea cierto punto, porque creo que lo del ambiente de mi progreso creo que sí lo tenemos bien, de alguna manera bien inconsciente. No sé, Alexander, ¿tú qué piensas? Pero yo, mira, o sea, pasaron por encima del Henry Spencer. Ahora, él lo resolvió bien, con humor. En este caso funcionó. Y felizmente el chico también estaba dentro de ese humor, ¿verdad? Pero es cierto también. ¿Sabes lo que pasa en Perú? Somos de una conciencia en que todos tenemos poco. Y si alguien destaca, por ejemplo, en rock, es visto como que me está quitando porque todos tenemos que tener cierto nivel de... Y hay mucha tendencia a la cómoda mediocridad. Uf, enorme. Que nadie destaque para que todos estemos tranquilos. Es una oficina. Si alguien te dice, ah, ya voy a hacer un posgrado. No, ¿para qué? Y incluso te dice, ¿para qué? Vas a gastar plata. Vas a gastar plata, es lo mismo de este intento, ¿no? ¿Para qué vas a hacer eso? Y se siente como amenaza, ¿no? Exacto. Es más, en las comunidades se prefiere distribuir para evitar sentir que haya una suerte de, no sé, ira o eso. Y las personas que son famosas también se siente de que tienen reconocimiento. En nuestra sociedad el reconocimiento es un bien escaso, porque todos somos como números, ¿no? Somos un código, somos un número de DNI, un número de SUNAT, ¿no? Entonces alguien que tiene reconocimiento, por la canga, por ejemplo, he visto como, ¿por qué tiene que tener reconocimiento si yo trabajo más? Entonces apenas hay un ampay, pucha, qué bien apanado. Claro. Apenas un rockero le va mal, qué bien funado. ¿Entiendes? Exacto. Ustedes son como equilibristas. Y has utilizado una palabra bien interesante, que es ampay, que está también dentro del libro, ¿no? Totalmente. Y que también es locasa. Pero quiero regresar al vive la vida, porque es una frase con la que abres el libro y también haces un paralelo con un músico un poco más tristono, pesimista, como la de Tongo, en la misma publicación. Sufre, pero no sufre. Totalmente. Entonces quiero contextualizarlo bien. Y claro, vive la vida, no dejes que la vida te viva. Es una frase que Susy Díaz nos ha contado siempre, que la inventó cuando una amiga suya estaba muy triste por una desilusión amorosa y pasó esto. Y le dije, pero vive la vida. Y seguía llorando, ay, mi enamorado. Ay, no dejes que la vida te viva. Y pegué la frase y pegó bastante. En una borrachera nació la frase, vive la vida, no dejes que la vida te viva. Hay filosofía ahí. Bueno, lo que tiene Susy es que es autoconsciente. O sea, ella sabe muy bien, ha creado un personaje, primero que nada. Eso ha permitido que ella pueda usar el humor. En Perú, las mujeres han tenido dificultad de usar el humor siempre, porque el humor ha sido muy masculino. Y siempre había esta idea, ah, ya, sí, ya usé ese humor en el fondo, quiere que la traten así. Ella la ha solucionado creando un personaje. Susy Díaz, las Susy Díaz que conocemos, que parece Ida, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que es autoconsciente. De eso entonces lo usa. Ahora, claro, la idea es que en Perú vivimos el momento. Y lo disfrutamos y tenemos horror al vacío. Entonces, todo tiene que ser llenado intensamente. No, a ver, usando, disculpa, Joan, zen. Usamos zen, zen chicha. Entiendes, solamente existe el presente. Es que la forma en que la mayoría de peruanos vive no te da tiempo para poder frenar un poco y pensar y organizarte. O poder evaluar ciertas cosas en tu vida. O darle un respiro. Porque no tienen tiempo. Porque sus vidas corren demasiado rápido. Probablemente algunos tenemos el privilegio de poder sentarnos a escuchar nuestro disco favorito o sentarnos a leer nuestro libro favorito. Pero no es la realidad de la mayoría de peruanos. La mayoría de peruanos es como... ¿Día a día? Salen de trabajar, trabajan ocho, diez horas y pasan cerca de cuatro a cinco horas en un bus apretado. Sacan el teléfono y se lo roban. Sacan el libro, aprovechan para dormir un poco. Llegan a su casa para poder hacer algunas tareas. Estar con sus hijos, la familia un poquito. Pero es mínimo cocinar algo, dormir cuatro o cinco horas y al día siguiente su día es exactamente igual. Y no para. Entonces, yo creo que incluso eso es mucho el... La gente me decía, pero ¿por qué crees que el Perú no es tan rockero? Por ejemplo. Pues es una frase que siempre... Tú que has trabajado en radio de rock. Olvídate. Siempre la gente decía, sí, pero digamos, el rock no es el género más escuchado del Perú. Y sí, no lo es, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque siempre se tiene este concepto de que el rock necesitas tener un espacio para disfrutar, escuchar el arreglo musical, probablemente... O que necesitas, no sé, conocer a algunos autores, algunos discos... Digamos que es algo más como para sentarte y escuchar y meterle un poco de cabeza para entender muchas cosas y disfrutarlo. A diferencia de otros géneros que utilizan una letra mucho más fácil para engancharte o la música que es completa, siempre repetitiva, ¿no? Entonces, yo preguntaba, decía, ¿por qué? Porque claro, la gente quiere... O sea, si tú le presentas algo y dices, mira, acá tienes que ponerte a pensar, a filosofar, a activar una parte de tu cerebro en la cual tienes que conectarte y concentrarte. Y la gente dice, brother, escúchame, yo tengo que lidiar en mi vida, en mi día a día con muchas cosas para concentrarme en algo y tenerle... No, yo quiero algo que me ayude a acompañarme en estos momentos, en las cinco o seis horas que estoy... Y ahí creo que radica lo que comentas, la intensidad, ¿no? La intensidad con la que consumes ciertas cosas, ves ciertas cosas y le pones eso día a día, ¿no? Pero es hermoso, porque incluso sales a la calle y lo que tienes son sachipapas o bombas de yuca, o sea, lípidos, o sea, grasas, o tu chicha morada, o sea, lípidos y azúcares, o sea, energía. Energía barata, rápida para seguir trabajando, ¿no? Entonces, como decía, Joan, o sea, tienes que estar siempre en... Y los chicos, pues, rápido, consumir TikTok, que ya el algoritmo te dice rápido, cosas rápidas. Entonces, es un zen, yo digo chicha, es decir, vives el presente así de una manera fuerte todo el tiempo y es un disfrute rápido todo el tiempo. Tiene que ser muy estrambótico, rápido, ¿no? Y al mismo tiempo pones por otro lado una perspectiva bastante victimista y hablas lo de sufre, pero bueno, sufre. ¿Cómo haces el paralelo con lo de Susi? Bueno, aquí voy a usar la música. O sea, si tú ves Chacalón, el gran Chacalón, que es una suerte de David Bowie, peruano... Me encanta esta frase, ¿eh? Me encanta. Lo podemos dibujar, ha visto los dibujos incluso con el rayo. O sea, esta idea de que tiene la canción Muchacho Provincial, no viento, que son bien dramáticas, pero un ritmo bastante alegre. Sí. David, te voy a contar algo que va muy cercano a eso. Y bueno, en la salsa lo puedes encontrar también eso, ¿no? En ritmos latinos. Entonces, tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos a nuestras madres que me dicen, yo que me he esforzado tanto por ti. Las luchonas que les voy a dicen ahora. Y tú, dedicándote a hacer podcast. O sea, esas cuestiones que nos manipulan de una manera melodramática, ¿no? O una cosa, no sé si a ustedes les pasa, con mis alumnos les pasa, y yo creo que también cuando es estudiante, ¿no? Que, oye, qué bacán tu computadora. Ah, no creas que es cara. Me costó bien barata, por si acaso. Esa tendencia a rebajar, o sea, como que no aceptar el cumplido, sino es como, tengo que bajarle el nivel porque si no… Como minimizar las acciones. O tengo miedo que sepan que, o tengo plata o tengo éxito, ¿no? O sea, yo le pregunto, qué bonito tu vestido. Ah, lo compré en segunda mano. Por si acaso, me costó baratísimo y lo compré en el centro de Lima. Algo así, lo hacen mucho, ¿no? No, no creas que tengo plata, loco. O sea, en fin, eso. Entonces, tenemos esta idea de melodrama que nos heredamos de un cristianismo colonial, ¿no? De culpa también, de defender a la víctima, pero sin ayudar mucho, sino nominalmente. Y, Alexandra, lo que acabas de decir del melodrama, y es inevitable que venga a mi cabeza, también tiene que ver con lo que nuestras madres, abuelas, han consumido sendos horas de melodrama. Oye, nosotros también ya… Oye, Rosa Guadalupe es bien famoso, ¿ah? Se consume ahora. Claro, no, pero antes era como, bueno, sí, pero también, ¿crees que ha puesto ahí su semillita? No sé, la gente en los comentarios, tal vez, si quiere poner ahí… Ojo, pero también junto con el chongo. O sea, ojo, antes había más programas cómicos, pero ahora lo producimos con nuestros memes. La comicidad se ha privatizado y son memes para mi grupo, para los aliancistas, para todo, o también aquí en los podcasts. Pero sí, las telenovelas siguen produciéndose. Eso sí, vigoroso. Oye, igual la gente está recontra comentando en vivo. Igual tú querías hacerle ahí comentarios. Que la gente deje sus frases célebres peruanas favoritas para leerlas. Sería una gran idea. ¿Tú querías responder con algo de música? Sí, sí. Mira, justo lo que tú decías. Me pasó que una vez mi manager, Agarra, me dice, comentándome esto como una gran estrategia, me dice, oye, he logrado sacarte una reunión con la gente, con la cabeza de Armonía 10, con el tío Walter, que ya falleció, y he hablado con él y le he dicho, sería interesante que haga una fusión Armonía 10 y Zen. Y yo le digo, men, estás loco. Le dije, ¿por qué has hecho eso? Le digo, o sea, ¿qué es lo que va a resultar de ahí? Bueno, pero no le podía. Dije, ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale. Llamé, hablé con el tío Walter y él me dice, mira, mira, flaco, yo no te conocía, yo no sé quién eres. Me dijo, yo un día hemos estado caminando en un concierto y yo le preguntaba a mis hijos, después de hablar con tu manager, me dice, ¿y quién es este fulano? ¿Quién es el grupo con el que voy a trabajar? Me dijo, disculpan, porque yo no conozco nada de rock. Le digo, no se preocupe, Leo, todo bien. Hasta que te vemos pasar por tu camerino, un festival que tocamos ambos. Y sus hijos le dijeron, él es. Entonces él me dijo, ay, ay, yo te he visto, tú eres un grandote, ¿no? Con botas ahí y todo. Ok, ya, compadre. Sí, te escuché cantar y bacán. Yo creo que podemos hacer algo interesante. Y él me propone esto. Me dice, mira, yo, mi idea era llamarlo y decirle, mira, tengo una canción, ¿no? De repente hacemos una, yo hago una versión de la canción más conocida de ustedes y ustedes hacen una de nosotros. La verdad es que no tenía la menor idea de qué hacer. Me dijo, no, hagamos algo desde cero. Voy a llamar a mi amigo Stanismo Goyón, que es un compositor tremendo. Alguna vez, hace muchos años, me había mandado una canción medio rock y yo creo que podemos hacer algo de cero. Bueno, nos conocimos en el estudio y acá viene el tema. Yo nunca había trabajado con una persona de cumbia con tanta trayectoria, ¿no? Vino con todos sus tigres, ¿no? Los del timbal, las voces, todo. Y cuando empezamos a agarrar la canción, yo le agarré y le dije, mire, yo tengo Quédate, que era mi canción más importante, ¿no? Y me dijo, a ver. La más popular, la más radial. Y le dice al tecladista, toca las primeras notas. Empieza a tocar las notas y en una. La primera nota es un, es un, o sea, digamos, la canción está en mi mayor, ¿ok? La primera nota dijo, no se puede hacer esa canción. Yo, aguanta. Y dije, uf, acá me va a tirar el muerto. Y me dijo, tu canción está en mayor. La cumbia no puede ser mayor. Tiene que ser en menor. Y yo le digo, ¿por qué? Mi primera reacción fue, ¿por qué en menor? Porque tiene que ser triste. La tonalidad tiene que ser triste. Y yo, ok, ¿por qué? Le digo, porque el peruano necesita sufrir. Tiene que botar sus cosas con sufrimiento. Y en mayor, en música alegre, no funciona. Tiene que ser en música triste. Ok, busquemos una canción con notas menores. Después agarró y dijo, ok, busquemos un groove, un ritmo. Y al toque dijo, 126. Le digo, ¿por qué 126? ¿Por qué no 130? ¿Por qué 90? Me dijo, porque en 126 está el groove de la emoción. De vamos a bailar. Y de mover la patita todo el rato. Claro. Y el tecladista empieza a tocar. Y yo le digo, ya, pero ¿nunca rompe el parámetro? Nunca. No. Me dice, así funciona la cumbia. Es tonada para bailar y tonos y letra triste. Para que el peruano tome y sufra. Y diría. Si no, no hay. Entre comillas. Pero mira, ahí cambia la concepción de diversión, ¿no? Porque con eso se divierte, ¿no? Para quienes no entienden o no son músicos, notas mayores suenan alegres y notas menores suenan tristes. Así es. Tristes, melancólicos. ¿No hay cumbia en notas mayores? No he investigado la cumbia, pero las pocas canciones que he escuchado, o sea, después de eso escuché, digamos, varios hits de diferentes autores. Y sí, todas están en menor. Casi todas están en menor. O igual que la gente no se olvide de colocar las frases ahí en los comentarios, las frases célebres, ya. Lea alguno bien interesante, ¿sabes? Desde que comenzó el programa. A ver. Lea alguno. A ver, por ahí. Había una chica por acá que había dicho, aquí está, Michelita Espinosa, pajita pulente este canal, desde que comenzamos se empezaron bien. Pajita pulenta. 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 No, ahorita yo lo he escuchado, touch and go. Pero lo dices con duda, ¿qué? Sí, porque puede estar metiendo la pata. No, pero es eso. No, sí, obvio. Pero ¿por qué lo dices con duda? Ya es una referencia muy antigua para ti, ¿qué? No, porque a lo mejor no es si estoy metiendo la pata y estoy delatándome. Bueno, pero choque y fuga voy es el código de Tinder, ¿no? Es como chocamos, fugamos y cada uno fuga. Pero ahora como que más nice es touch and go. Touch and go. Obvio. Nunca has dicho choque y fuga. En inglés, claro. Touch and go, ¿en verdad? Claro, sí, obvio. El touch and go. Escucha, son muy nuevos para mí ustedes. A ver, ¿qué otra más? Como en la canción de Dakar, touch and go. Aquí viene para Jovan, que dice, la pregunta es, ¿dónde no está Jovan? ¿Será como Zumba también? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo se llama esa persona? Debo confesar que... Acá, a ver, se llama... Uy, se perdió el comentario, se perdió el comentario. Pero estaba por acá. Todo bien. Jovan. Esto es lo que nosotros llamamos las campañas. Cuando uno lanza algo y tocas todas las puertas para que la gente pueda conocer. Lo interesante es que antes íbamos, no sé, al programa, al mañanero, en el programa de noticias, el matiné en Canal 4, en Canal 5, y tenías 30 segundos para contar todo tu vida. Hoy creo que lo más interesante de este formato del podcast es que la gente puede engancharse en tu música con las historias del personaje. O sea, al final... Totalmente. Es, digamos, es eso, ¿no? La gente que... Yo tengo mis redes, manejo también las cuentas de Zen, y subimos contenido, tanto personal como musical, y la gente hoy ya no se engancha solamente con la parte musical, sino también se engancha con lo que tú subes de tu día a día. Claro, con la parte humana, ¿no? Lo cual es caminar sobre una línea muy delgada porque también estamos propensos a que la gente diga... O sea, y le ha pasado a muchísimos músicos cuando descubrieron internet y vieron cómo funcionaba, que la gente decía en mala hora que conocí al personaje porque es un perfecto idiota, y su música es increíble. No, pero no es el caso. Al contrario, yo admiro bastante a Jovan. Yo también. Pero escúchame, Zumba, ¿qué tal referencia será que, mira, oye, recibí este tweet? Léelo, por favor. Léelo, léelo. El de arriba, ¿no? Dicen que Zumba es omnipresente, pero nadie habla de Henry Spencer. Lo veo hasta en la sopa. A mí lo pasa con el algoritmo contigo también. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? O sea, bueno, yo te sigo en el canal, pero en, digamos, en todas tus redes, y, bueno, obviamente por eso es que me aparece bastante tu contenido. Pero antes de seguirte, sí me pasaba bastante. ¿Qué cosa? Que me aparecía tu contenido. El algoritmo lee tu buen gusto, seguramente. ¿Seguro? Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. ¿Cuál es la teoría? Me encantan las teorías. Henry Spencer recién se ha encontrado a sí mismo. O sea, recién... ¿Todo el día me dice eso? Ayer me lo dijo en la fiesta. Ya, no, no, en serio. Ahorita es más Henry Spencer, o sea, es más él. Después de varios años. Ayer me dices que ayer eres más tú, me dijo. Sí, sí, sí. Recién has entrado en paz contigo mismo. O sea, recién eres tú. Después de 10 años de terapia. Pero está bien, obvio. Tú eres de los primeros youtubers. Sí. No, no. Y mis alumnos decían, no, o sea, en una época me dijeron, no, eres de unos pioneros, ya no es, ya no lo vemos. Y ahora sí han vuelto a verte. ¿Por qué? Porque es más sincero contigo mismo. Ya te fue tan vulnerable. Hay una historia bien bonita que tengo contigo, que sucedió en la librería época, en la avenida Conquista, en la avenida Conquista, en la avenida Conquista Espinar. Sí. Yo estaba en época, en el año 2017, y acababa de publicar un libro. Y de pronto estaba arrodillado viendo libros y un tipo, como Alexander, con sombrero, comenzó a hablarme tan cariñosamente, que era profesor aquí, que sus alumnos me adoraban, y yo pensaba que estaba burlándose de mí. Sí, pero me estaba transmitiendo cuántos alumnos me querían, me admiraban, me respetaban, y es lo que acaba de decir. Entonces, puede ser cierto que en los últimos años me he reencontrado conmigo a mí, la terapia funciona de otras maneras, o soy más yo y la gente conecta mucho más con eso. Sí, yo creo que ahora se te ve más vulnerable, más tú, más así, más tímido incluso, entonces tal vez estés más en paz contigo mismo. ¿Y la gente en tu concepto respeta y admira eso, o más bien busca personas que sean determinantes y resuelven? O sea, ¿qué es lo que el público en general aprecia más? No, yo creo que nos gusta más la vulnerabilidad porque nos encontramos con nosotros. Como que nos iguala también, ¿no, Alexander? Sí, sé lo que pasa. Creo que nosotros descubrimos nuestro jefe es pensar dentro de nosotros. Me encanta lo que acaba de decir, ¿eh? Yo te lo comenté, ¿te acuerdas que nos encontramos y te dije que, y para mí fue un capítulo importante cuando en pandemia, después de pos-pandemia, tú haces un podcast abriéndote a qué tan mal te... O sea, todo el mundo decía, todo el mundo en internet exagera sus logros y todo es increíble y todo lo puedes lograr, ¿no? Ese positivismo tóxico que existe. Y, sin embargo, aparece él diciendo, no me siento bien, me siento mal, me siento apabullado, siento que esto no me funciona, no me encuentro por aquí. O sea, te abriste de una manera y yo te dije, cuando hiciste eso, o sea, siento que te ganaste un montón de gente porque fue, vaya, o sea, se quitó el... Se quitó la corceta, se ajustó la corbata, no sé, se sacó el saco y le digo a la gente, esto me pasa. Muy aparte de eso, internet también tiene esta cosa que yo le digo muy Pinterest y muy Instagram, que todo se vea perfecto y que todo sea como que bien armónico también, ¿no? Pero dentro de esa búsqueda de esa armonía en realidad es como una proyección, pero no es lo que hay en realidad, ¿no? Oye, y antes de irme, ahí no son los comentarios. ¿A dónde quieres ir? No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No me voy a ir. Estamos tiernos con Henry, estamos todos tiernos. Todos tiernos. Falta la música. Falta la música. No, 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 pero aquí en los comentarios, y eso es una de las cosas que también quería preguntarte, es de Boybandicot360, ¿por qué los peruanos dicen pe al final de cada oración? ¿O sea, es de puta eso o qué? O sea, es como pe, ¿no? Por el pues. Por el pues, ¿no? Ya pe. Ya pe. Ya pe. O sea, más, la aplicación se llama así, ¿no? Ya pues, ya pues. No, pero todo el mundo dice ya pe. Sasha, ¿tú dices pue? O sea, es decirle que ya pe, pero es como que pues, pue, pe, pue. No, pero Sasha, cuando chateamos, cuando me quiere decir ya pues, pone, escribe. Ya pue. Ya pue. ¿Por qué ya pue? Se dice así. O sea, hay mucha gente en continuidad que dicen pue, hay gente que dice puem. ¿Puem? Ajá, esa es nueva, esa es nueva. Ajá. Esa es nueva. Pero creo que el origen es el P. Todo sale con el P y son mil derivaciones más. Pero el pue es nuevo para mí. A mí también, súper nuevo. Pero el P es como clásico. El pue es otro extremo. El pue le quitaron la S y le cambiaron por la M, o sea. Ya pues es rogativo, es ya pues, ¿no? O sea, es como una suerte de ruego. Sí. Ya, es eso. Y ya P es una derivación. Derivación, claro. Y Plin también. Ya, pues, ¿quién? Ya, oye, Plin. No, 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 no. Por favor, pido permiso para decir unas cosas más, ya que ya a partir de eso. No sé si se han dado cuenta que terminan que, oye, entre hombres, ¿no? Sí, claro. Y entre mujeres también. Sí, últimamente estoy viendo eso, ¿no? Oh, no. Ya, pero ¿sabes qué? Eso es interesantísimo. La masculinidad se construye. Es decir, en todas las tribus, en todos los grupos étnicos. La mujer, si se cría junto a una mujer, se vuelve mujer, por imitación. Los hombrecitos tienen que ser separados de las mujeres para no volverse mujeres. Las mamás. Toda tribu hace ritos de pasaje para convertir a los hombres en hombres. Porque los hombres nunca estamos seguros que somos hombres. Nosotros no tenemos ritos de pasaje, pero tenemos pichangas, tenemos los hombres que no lloran, se ha hecho militar. Toda nuestra vida es demostrándonos que somos hombres hasta que morimos. Sí. Y creo yo que, oye, bon, ¿qué tal, bon? No, oye, bon, sí, bon. Es una forma de siempre estar afirmándonos nuestra inseguridad de que somos hombres. Y es una forma así fuerte, ¿ah? De todos, oye, bon. No lo había visto así, pensé que era así como… Voy a analizar cuántos on escucho en una conversación, en una próxima conversación. Era como… ¿Qué? Justo, no, hablando de esto de contarme parece una muy buena idea. pero aquí hay otra pregunta de Bandicoat la misma persona que preguntó por el P se han dado cuenta que usamos nombres de alimentos al hablar que palta, piña, pues 50 mangos esta yuca, esta papayita Alexander, ¿qué opinas de esto? o sea, muy típico en Perú o en más países también bueno, no, o sea yo periodista, Sasha sí, sí, sí sacó su librito me encanta y yo tengo otra pregunta más con respecto a eso pero primero pregunta esa bueno, o sea, sí, no la comida es un referente siempre porque es lo más sensorial que tenemos definitivamente y es la primera contacto que tenemos con el placer pero en el Perú es la única identidad que el único acuerdo social que tenemos también la comida sí, ni el folclore ni el fútbol y es un acuerdo relativamente moderno sí porque yo me acuerdo que en los 80s, 90s digamos, un lomo saltado una giga llena era cualquier plato en tu casa diario o sea, era como ah, nada cuando recién empezamos a comprar trago con mis amigos el pisco el pisco el trago basura que estaba en las licorerías era como ya mira, si te sobran 8 soles llévate tu botella de pijo que está al fondo porque tenías opciones de ron que probablemente eran peores peores destilados pero en esa época era como tomar tú ibas a una reunión y decías un chilcano y la gente te decía ¿qué? ¿qué es eso? aparte era de tíos también o sea, como que la asociabas mi abuela tomaba chilcano claro las res, media res y todo eso a excepción del pisco sour el pisco sour siempre ha sido como más fancy sí, muy de vez en cuando no una cosa muy bandera ahora, Jovan hablando de tu vulnerabilidad vi el otro día vamos a mostrarnos algo inexistente vamos a hablar de las vulnerabilidades tu vulnerabilidad esta noche el algoritmo me mostró un video tuyo renegando un poco fastidiado porque cada vez que sacan nueva música la gente dice oye, pero para qué sacas nueva música la clásica, ¿no? y me hizo acordar a una entrevista que tuve con Alberto Fuguet el escritor cineasta de entrevista chileno ayer la vi ¿la viste? y donde me dice esto mira, justamente siento que muchas veces gente, artistas que llegan a ser cantantes pasados los 50 siempre dicen soy super fan sobre todo tu primera época claro es horrible eso y a mí me parece que es horrible es horrible y casi denigrante y casi insultante yo entiendo perfectamente a los chilenos pero mucha gente tiene problemas para entender lo que dicen traduce, traduce Alberto se refiere a que él dice yo tengo un problema por ejemplo cuando Ali Minet dice oye, yo soy super fan tuyo a un artista que tiene 50, 60 años oye, soy super fan tuyo sobre todo tu primera época entonces quería preguntarte si un poco lo que comentabas en este video donde renegas un poco de la gente jodida que dice oye, para qué sacas nueva música si al artista siempre se le busca por sobre todo sus primeras épocas y si eso directo o indirectamente ensombrece lo que uno quiere hacer más nuevo lo que pasa es que después de tu primer disco sobre todo si este primer disco ha llamado la atención de la gente es ahí donde la gente o sea, después de tu disco exitoso es ahí donde la gente se divide y no puedes ahí te das cuenta que no puedes hacer feliz a todo el mundo ¿cómo se divide? ¿cómo se genera esa división? cuando tú haces un disco y nadie te conoce ni siquiera tu familia sabe que estás haciendo música tú no sabes a quién le va a gustar tu música no tienes ninguna pretensión no tienes nadie no tienes ninguna no tienes que llenar los corazones de nadie los gustos de nadie porque no existes para nadie es como tú entregas tu propuesta exacto yo voy a lanzar lo que tengo acá y con esto me defiendo y de pronto en ese disco sale una canción la gente empieza a ir a los conciertos y tu primer disco se convierte en un éxito de ventas ya sean 100.000 copias o 10.000 copias y a partir de ahí cada ser humano empieza a idealizar ¿cómo va a ser tu siguiente disco? ¿para dónde va a ir tu carrera? ¿vas a ser más rock? ¿vas a ser más pop? entonces yo he crecido en la yo he crecido con los fanzines con los libros o sea en mi época no había era como que ah ya pongo Spotify y escucho 50.000 discos no ahí tenías 20 tenías que ahorrar para comprarte un disco y para poner bien tus balas leías a los críticos los reviews de los discos que te decían este disco es fabuloso vamos por este disco porque mi plata va a estar asegurada ahí sin embargo entonces cuando lanzo el segundo antes de hacer el segundo disco tenía mil cosas en la cabeza porque decía ¿a quién le doy gusto? o sea si saco un disco repetitivo la crítica me va a patear porque va a decir a artista de medio pelo que repite la fórmula del primer disco y ahí es donde entras en contradicciones y ahí es donde empiezan las inseguridades más grandes porque no sabes a quién satisfacer al crítico al que paga la entrada al que solamente te conoce por el tema de la radio por ejemplo en Zen pasa que la banda como tal es una banda más de rock que de soft rock pero las radios siempre han elegido nuestros temas más soft es que las radios siempre tenían esto de popularizar las canciones las bailadas o sea y justo también el mismo caso por ejemplo Amén la canción más popular de Amén ha sido decir adiós y es como súper reconocida por esa pero Amén es un bandón de rock así blues rock o sea Marcelo Mote es un capo en la guitarra y era como que yo cuando comencé a descubrir que las baladas que escuchábamos en la radio y cuando ya por ejemplo comencé a trabajar en la radio y los comencé a conocer ustedes iba a shows decía oye estos son súper o sea por qué reducir al músico a la balada bueno vamos a decir a la balada al pop o a esa balada pop cuando en realidad hay gente súper capa que toca canciones súper power y ahí regresamos al punto inicial mi primera reunión con un programador de radio que hace años atrás era el personaje más importante a quien tenías que conocer él era el que podía hacer que tú tengas éxito o fracases y mi primera reunión a los 21 años en una mesa me dijo mira el peruano quiere música para bailar y para sufrir si tú puedes conectar con eso tu carrera está asegurada así que fíjate bien qué es lo que quieres hacer y por qué salió esa esa frase porque yo le decía por qué pones las canciones más suaves pon otras canciones y me decía no porque para mí esta canción cae en el perfecto espacio donde la gente se va a conectar con su parte más triste más densa por eso es que quédate y ahí justo lo que comentó Alexander hace un rato el tema de la vulnerabilidad y se me viene en la cabeza muchos programadores radiales que de ahí te voy a preguntar si son los que piensan pero es que el amor vende es que el amor vende tú le decías al programador oye por qué no pones tú le decías eso nosotros nos sentábamos yo soy de los que cuando hace un disco el orden de las canciones es importante tiene que haber una cadencia es un arte es un arte el poner play y escuchar todo sentir que hay un hilo conductor que hay un tema de beats y de ritmos que te van llevando a la cuarta tu cuarta y tu séptima canción son canciones anclas importantes por qué no lo sé pero en mi disco favorito funcionaba así tu cuarta y séptima canción sí cuál es su teoría sobre eso me interesa es como que lo estudié con un amigo cuando éramos chivolos no me acuerdo es bien nerd eso me encanta super nerd porque nos pasamos horas de horas escuchando los discos y decíamos por qué han puesto esa canción ahí por qué el hit es la cuarta o la séptima canción por qué lo es hasta los noventas para que escuches todo el disco no tal vez sí a qué conclusión llegaste con tu amigo tenía algo que ver como que la primera canción no necesariamente es el single la canción es como cuando apretas play y te lleva al mundo del concierto de cómo imaginas a la banda acuérdate que antes imaginarte para mí por ejemplo cuando yo imaginaba los discos de Aerosmith Steven Tyler era una figura increíble un tipo un showman espectacular que solamente lo podía imaginar en mi cabeza porque yo veía las fotos de las revistas y escuchaba la música no existía video no había forma de verlos en vivo no llegaban al Perú no había registro de video no había Betamax no había VHS estamos hablando y lo que comentas del orden creo que también lo descubres cuando te vuelves medio seguidor o fanático de una banda por ejemplo entonces cuando ya conoces vas descubriendo a la banda el orden y luego eso también te pasa también de que primero vas de la banda de ahí vas al género y de ahí vas a comienzas a descubrir esto de que hay un porqué de cómo es que incluyen las canciones en un disco o sea que no es como que bueno y que ahora obviamente ha cambiado muchísimo por el tema de los singles y que es diferente pero todo eso también vas creando una leyenda que es la parte bonita del mundo maravilloso de la música y cuando ya llega el internet llegan los mismos músicos empiezan a escribir sus libros y las historias de cómo hicieron el disco cómo hicieron las canciones y se rompe todo a tu nube o sea te cuentan la historia y te dicen en verdad no fue tan interesante o en verdad no fue tan no fue tan pensado votamos esas canciones porque había que votarlas y mi caso más cercano fue en el segundo disco de Zen yo quería hacer un disco mucho más rockero mucho más denso pero no teníamos tantas canciones la banda estaba como que cada uno estaba en su onda y teníamos ocho canciones entonces yo decía no, no podemos sacar un disco de ocho canciones mínimo tenemos que hacer como Zeppelin nueve y la única canción que sobraba era Quédate Quédate no iba a estar en el disco porque no entraba no tenía nada que ver con el resto del disco entonces dijimos ya hay que meterlo porque lo único que hay hay que sacar el disco pronto metemos la canción empezamos a promover otras y esto es loquísimo porque musicalmente es un disco mucho más denso que el primero y que todos los que vienen después sin embargo no sé cómo logramos hacer una estrategia con la revista Magali que es todo lo opuesto era súper popular me perdí en la historia una estrategia con la revista Magali teníamos nuestro disco denso sabíamos que ese disco no iba a entrar a las radios jamás ya lo sabíamos de antemano pero dijimos con esto la crítica va a decir Zen es una banda interesante porque está hace todo lo contrario a lo que hizo en el primer disco o sea si si canciones como Sol Aún me tienes o desaparecer estaban por un lado este disco está yendo por otro lado y Quédate era como que no la mostremos mucho porque para que la gente no alucine con la canción o no crea que ese es el formato de la banda y no sabíamos por dónde empezar a hacer una estrategia de venta y alguien en la banda nuestro manager un productor nos dijo oye les he conseguido una reunión con el esposo de Magali Medina que era en ese momento el editor de la revista y la revista era una revista que había destronado a toda la revista la revista más vendida de la época de todas las peluquerías y todos los con Ampay ahí viene la frase Ampay y el tipo en la mesa se siente y dice bien muchachos que es lo que quieren hacer nosotros queremos que el disco vaya literalmente gratis con la revista cuando la gente lo vea cuánto quiere que cueste el disco 3 soles 5 soles no me importa cuánto cueste no me importa ganar plata lo que me importa es que la gente cuando compra la revista diga por 3 lucas más te llevas un disco quién es esa banda qué disco es no lo sé pero por 3 lucas llévatelo no pasa nada y así vendimos 10 mil copias de porrazo con esa revista entonces cuando la gente llega a su casa por el disco el público de la revista no era nuestro público obviamente pero para registros de ventas nuestro disco reventó ventas porque 10 mil copias de porrazo eso tenía que pasar en una semana porque la siguiente semana ya la edición cambia y tiempo después Quédate no era single cuando la banda sale uno de los integrantes fundadores que era Diego el bajista y entra Noel Marambio claro el melo de Alec decidimos lanzar Quédate como una canción no como single sino para presentar a Noel para que la gente conozca al nuevo integrante y la canción se termina convirtiendo también además como una de las canciones más emblemas también de la banda y eso pasa mucho en bandas de rock que las canciones las que menos fe le tienen o las que no iban a estar de pronto y eso habla mucho también de no la poca visión pero como el público tiene una visión totalmente distinta a lo que el músico siente que va a gustar en torno a su música yo me convertí en una suerte de devorador de biografías de mis músicos favoritos para alucinar claro la historia de todas las bandas que me gustan están planadas de esto de que las cosas pasaban al azar no era como que ah no un planeamiento entre la disquera es la vida al final es la vida Sasha es que yo justo también sobre ese tema tengo una pregunta para Joan porque en este caso tú estás diciendo que no querías que se quede en el disco y todo pero que opinas cuando los productores son los que quieren quitar canciones porque por ejemplo pienso en Stevie Nicks con Silver Springs o con Bohemian Rhapsody que pensaban que eran canciones muy largas y los productores no los querían y al final fueron las canciones más queridas por los fans ok tengo una tengo una opinión digamos cruzada con el tema de los productores yo siento que en el Perú al nunca haber habido disqueras nosotros no hemos tenido un productor o un un IR que te decía si tu canción era buena o mala o sea era la persona que se sentaba tú le presentabas el disco y te decía mira me parece que al disco le faltan hits o esta canción este disco no puede funcionar puede que se equivoque esa persona como no en el Perú al menos desde el punto de vista de las bandas de rock no hemos tenido estos productores o estos IR que te digan si eras bueno o eras malo toda la producción siempre ha sido medio hazlo tú mismo exacto básicamente nosotros teníamos que confiar en nuestro criterio y el problema ahí es que las canciones son como tus hijos entonces para ti no hay hijo feo cuando tú vas a pelear a una radio la radio te puede decir ya pero este tu canción no suena tan bien o no está bien producida o todavía te falta como artista para estar a un nivel porque tú vas a competir con los guns vas a competir con este no sé pues con Coldplay ¿entiendes? y si no estás a ese level alguien te lo tiene que decir el problema es que la mayoría se ofende y dice no pues o sea no me dan el espacio porque son malos conmigo y a veces no hay eso entonces el productor sí en otras culturas donde hay el desarrollo de toda una industria el productor por lo general es la persona que te dice o que hace que es como un guía básicamente saca lo mejor de ti es como una especie de psicólogo que sabe cómo manipularte para sacar tu mejor cantada o tu mejor canción y me imagino que también tienen que haber análisis y todo al respecto para poder seguir hoy en día es un poco más concienzudo me acuerdo que mi amigo Marshall me contaba que conoció al guitarrista de Maroon 5 y esa es una historia loquísima creo que la ha contado y dice que Maroon 5 estaba anunciando que iban a lanzar un nuevo disco y el pata estaba acá estaba tureando haciendo otras cosas y Marshall le dice oye pero qué onda tú no deberías estar componiendo con la banda porque están en el proceso y yo le digo no básicamente la disquera manda componer canciones a diferentes productores la música la graban otras personas llaman al cantante graban graban una cantidad de temas lo ponen en un focus group eligen las canciones que quedan las prueban las canciones que han pasado las pruebas lanzan el disco y luego llaman a la banda para que ensaye y salga de gira entonces nosotros le decimos o sea tú tú como guitarrista ¿podrías ser cualquier otro? sí podría ser cualquier otro hay un documental en Netflix no me acuerdo que son las series de las historias de las canciones y ahí también comienzas a descubrir quiénes hace eso porque en el próximo vi el capítulo exacto buenazo y ahí te das cuenta que bueno la que hace eso clarísimo Dua Lipa pero el capítulo de Trent Reznor con Dainish Nail y después toca Heart es como lágrimas totales o sea es como ya qué tanto te involucro o sea qué tanto eres músico qué tanto eres productor qué tanto construyes qué tanto lo que está en ti lo que tocas y lo reflejas y viste la historia que él cuenta cuando el productor le dice lo llaman a él para que Johnny Cash haga la versión de Heart exacto y él dijo no no quiero que nadie toque esa canción y él después cuando le muestran la versión que es una versión muy dolida porque ya es casi el último disco que hizo Johnny Cash ya en los últimos años de vida la canción en la voz de Johnny Cash en el arreglo era otra cosa y él dijo esta fue la primera vez que sentí que la canción no me pertenecía para cerrar con el tema de radio tú que has trabajado yo cuando trabajé en radio me enteré y ahora que hablabas de productores que escogen las canciones que van a salir en el disco mucha gente raja y raja de por qué las mismas 25 canciones en las radios rock y me enteré o supe o no sé si es cierto que hacen estudios como de mercado de los playlists ¿conoces esto tú? bueno yo he estado presente yo te puedo dar una a mí me dijeron que se llamaba FAC o TAC o algo así que reúnen a 20 personas en un salón a ver vamos a les ponen la introducción de cada canción y de acuerdo al primer movimiento corporal que tengan no no ese movimiento corporal son lo que obviamente en los estudios de mercado o investigaciones de mercadeo se le conoce como focus group ajá en estos focus group tienes a gente dentro de las generaciones de cada radio yo he asistido para radio juveniles cuando trabajaba en radio juvenil y para radio adulto contemporánea cuando trabajaba para radio adulto contemporánea pero dentro de eso tienes tres tipos de personas el de 17 el de 22 y el de 26 años eso para una radio juvenil en radio adulta contemporánea jalan al de 25 al de 30 y al de 35 que están dentro de lo que son tu target entonces ¿qué es lo que hacen? ponen la canción dejan correr unos 25 30 segundos y la gente está sentadita con un papel y con sus bolitas que tiene que llenar si le gustó no le gustó si la volvería a escuchar si la he escuchado antes con una serie de preguntas para que te resuelven si esta canción es un hit o merece ser tocada entonces ¿qué es lo que apelan eso? porque es como esos 25 segundos son de la parte más importante de la canción o del intro del intro ahí van muertos todos ahí van muertos todos exacto para empezar muertos todos entonces te hacen eso y luego de eso obviamente llenas la serie de preguntas que hay y ahí es donde van decidiendo si la canción suena o no o sea si de repente por ahí estuviste pestañeando y no escuchaste la canción y dijiste ¿qué será? no, no la conozco en eso ya por ahí cancelaste a un buen artista ¿me entiendes? entonces dentro de estos estudios que en realidad y lo he hablado en otras ocasiones también lo he investigado y lo hablo también porque he visto este que esto es esto fue un sistema que se trae que traen uno de los grupos radiales lo trae de Estados Unidos diciendo esta es la novedad en Estados Unidos le funciona esta fórmula esta fórmula está garantizada utilicémosla profe una pregunta dígame alumno Tomasevich entonces ¿es cierto o qué hay de cierto en esto de que estas empresas estarían amarradas con los derechos de autor de las canciones que siempre quedan? y no solamente con los derechos de autor mi estimado alumno Tomasevich sino también te pones a pensar que podrían estar armados con las empresas que han manejado estos grandes grupos musicales o sea no grupos musicales de bandas sino disqueras productoras temas de entretenimiento o sea comienzas a darte cuenta que esto va mucho más allá para que la gente para que todos entiendan un poquito más estamos hablando de que las canciones alguna vez han escuchado que los Beatles le venden su catálogo a una disquera no a fulano de tal le han comprado por ejemplo cuando vino la penúltima vez que vino The Offspring el cantante acababa que es el compositor mayoritario en la banda acababa de vender todo el catálogo The Offspring y había ganado cerca de más de 100 millones de dólares ¿a quién se lo vendió? ¿a una disquera? ¿a una publicadora? entonces ¿qué significa esto? eso significa que de ahí en adelante cada vez que suenen esos temas en algún lado en un festival o en la radio o en una película esa plata cae para la persona que ha comprado los derechos o sea yo te compré tú y en el futuro no vas a recibir un mango te lo compré yo pero igual puedes tocar tu música y todo claro el problema es que las disqueras se dieron cuenta de este gran negocio hace muchos años y ya el negocio de firmarte por un disco ya no era tan interesante lo más interesante era pedirte tu catálogo es decir me pertenece tu disco claro y ahí recaes que por qué se escuchan las canciones de antes y por qué se validan las canciones de antes yo decía por qué esta empresa siempre toca las mismas canciones entonces se empezó a correr el rumor de que estas empresas representaban los intereses de las empresas millonarias que habían invertido un montón de plata en hacer que estas canciones giren las radios igualmente tienen que pagar un monto mensual y ese monto mensual se queda claro exacto y además también de que como te digo esta fórmula la traen ven que un grupo radial pum se va para arriba la otra dice yo también quiero entonces de ahí se establece esa fórmula en la radiodifusión local entonces que son esos estudios marcados la validación de que tu fórmula sigue funcionando entonces cuando se ha querido apostar o se ha pedido algo y es que es como no claro no puedes romper la rueda no puedes romper esa rueda que está dentro que va mucho más allá existe algo parecido en la literatura o no no pero es horrible lo que están diciendo es el fin del arte traducción nunca voy a poder trabajar en RPP después de este programa yo ya asumí eso hace 20 años yo asumí que no en CRP pero no en RPP pero eso tiene que ser el final del arte entonces pero no necesariamente tiene que ver la responsabilidad a ver por ejemplo es como que te digan este oye mira toma esta pastilla porque con esta pastilla se te va a ir el dolor de cabeza y te la recomiendan y tú la tomas y la consumes porque tú crees que realmente te han vendido que es lo mejor para ti eso te hace y tú seguramente se lo recomiendas también o se lo das a tus hijos o se lo recomiendas a otra persona porque a ti te ha funcionado oye pero yo yo no dije nombres tú lo dijiste solo ah pero que no se puede decir los nombres pero una cosa y el rock peruano porque no recibe apoyo de las radios últimamente primero porque no hay tantas radios de rock o sea la única radio de rock rock sigue siendo W9 que ha mantenido porque las demás de rock son radio rock recuerdo hace en el 2007 2008 yo estaba camino a una entrevista de una de las pocas pocas radios rock and pop y para lanzar un nuevo material y había toda una estrategia de trabajo con la radio y me acuerdo que el programador me llamó con lágrimas con lágrimas a decirme que acababa de salir de una reunión y en ese momento ya la radio rock pop dejaba de existir y pasaba a ser una radio entre cumbia y reggaetón o sea medio como que vamos a seguir las tendencias del momento y por el momento el rock y el pop está está fuera y así fue y así ha sido y de ahí no es que han aparecido más radios de ahí ya vino internet y la gente nos fuimos para ese canal claro eso fue la única fase que en realidad cuando además hablas de radio y de rock iniciativas por ejemplo ahorita la que se me ha venido a la mente ha sido la de Galeani que es como quedan como pequeñas personas que hacen intentos esfuerzos yo también le he tratado de meter a programas de rock nacional ir mucho con eso y lo primero que te dicen las radios ay la calidad ya mejora la calidad y es con ya ahora cuál es la excusa no este no que son para los 20 que siempre van a Barranco siempre van a Lima aparte Lima Sur Lima S pero en realidad cuando tú vas ves la movida ves el tema y ves también un tema que es muy importante que creo que en ese sentido tú lo has de saber muy bien Alexander que es el tema de identificación todo bien con escuchar bandas de afuera me encantaría escuchar ahí me encanta mis bandas favoritas de la vida son muchas bandas de afuera pero siento que la conexión que tú tienes con el rock de tu país y las cosas que te cuentan que te dicen y que ves reflejado me parece que ahí es donde se engrana en las personas a otro nivel y creo que en ese sentido tú sí puedes comentarnos un poco sobre eso no el rock nacional es muy querido definitivamente pero también ahora la globalización de los chicos es distinta por el internet tal cual y también hay una influencia mayor en los 80 fue distinto o sea tienes que pensar un fenómeno que se dio que el 69 que fue Woodstock o la movida de la revolución sexual Perú no la vivió porque estamos en un régimen militar que prohibió las importaciones tanto que Velasco prohibió el rock no tanto aunque sí hubo esta censura de conciertos de Santa Ana por diferentes motivos pero al prohibir las importaciones digamos que los grupos no pudieron prosperar la movida rockera que pudo haber sido buena en los 70 con el pole etc y sale en el primer episodio rompan todo esa primera parte pero mira que tan importante es esto de tener una continuidad en la escena los argentinos cuando nosotros en el año yo empecé a hacer música digamos en serio a partir del año 93 94 y cuando como Chivolo salía a ver quiénes eran los referentes que tocaban no existían o sea existía en ese momento Río que era para esa época era una banda contemporánea frágil que era la única banda que subsistía de todas las bandas que habían aparecido en los 60 70 también podría haber estado pero Miki apareció más en los 80 pero si hablamos de la escena de los 70 la mayoría de bandas habían desaparecido entonces uno como Chivolo miraba verdad no había registro a partir de los 80 viene este boom con Río con Arena Hush con Miki luego desaparece por completo creo que ya la última banda que empezó a ser bulla fuerte fue los no sé quién que eran como los chabelos más políticos finos de la época porque lo eran y ahí se acuñó el término chongo rock exacto claro bueno pero o sea lo que pasa es que en esa época se da una pequeña revolución sexual porque tienes que pensar que son los 80 el 85 86 comienza con el concierto de Charlie García que vino en el 86 tienes que pensar que en esa época nadie venía al Perú porque Perú era un país con terrorismo o sea daba miedo Charlie e Indochina bueno pero a Charlie no le importaba nadie vino y ¿sabes qué dijo? che me han dicho que tienen la independencia que les dure locos algo así y bueno fue un concierto mítico porque muchos se inspiraron ahí también es un concierto importante sí sin duda pero digamos para los músicos en esa época a diferencia de los argentinos que por ejemplo tienen como base del rock Almendra lo tienen a Spinetta lo tienen al mismo Charlie y antes tienen otro y tienen otros exponentes un poco más atrás pero a lo largo de la historia de la escena siempre han habido cimientos fuertes que han ido escalando acá no acá teníamos que aparecían eran intermitentes claro es que tiene que ver con nuestra historia también con nuestra historia de regímenes que han querido comenzar de cero culturalmente es como borrar el pasado de alguna otra manera sí y mira en el 85-86 hubo una pequeña revolución sexual o sea eso de después de tiempo me la encontré la otra vez o sea entiendes un poco de sexo de hash no en arena hash claro también me refirí en Brasil y toda la otra claro las leyes de Pedro en general son muy sexuales claro a pesar que Pedro bien conserva conservador ha llegado un super chat de Juan Carlos Collazos Rivera una pena que casi ya no quedan radios de rock ahora es solo cumbio reggaetón y no poder escuchar bandas de rock peruanas nuevas quedan bueno doble nueve que es un pero doble nueve tampoco es que apuesten mucho para verlo ya pero habría que preguntarse también este si el rock en Perú ha sido masivo realmente o sea te lo dice alguien que ama el rock mira yo he visto las cifras hace poco de los conciertos que mas dinero han recaudado en los últimos años y si bien no hay un concierto un mega concierto como por ejemplo el grupo 5 claro o aventura con Romeo Santos dos otra vez la cumbia y el amor y el género romántico después de esos dos picos grandes hay un montón de bandas de rock que tienen más continuidad y que tienen una buena cantidad de seguidores y buena cantidad de tickets vendidos y yo no sé si cae en lo masivo porque justo con Johan también hemos compartido cuando hacíamos los eventos Estudio 92 y la vez pasada que te entrevisté conversábamos de esto de la cantidad de gente que llegaba y no necesariamente que llegaba por el concierto sino que llegaba por los amigos llegaba para pasar el momento y descubría las bandas que eso también es importante de que no solamente es el fan el que escucha o el melómano sino de que también los amigos la gente de la universidad o los espacios donde convives te ayudan también a descubrir bandas que dices no escuché esto no lo conocía vamos a darle no sé una oportunidad y te terminas pegando ahora hay que ver la característica del joven peruano actual urbano primero que nada estamos viendo una revolución ya son los nietos de la reforma agraria muchos de ellos son los primeros en tener acceso a una universidad es lo primero que las familias están haciendo un esfuerzo para que después de un proceso migratorio doloroso entre que están directamente conectados a un internet de un consumo de tiktok de otras cuestiones que la cumbia pero la cumbia norteña ha sido la que le da ritmo que el tipo de consumo que tiene en literatura romántica este tipo de aventura urbana de emocional enamoramientos en este el salón de clases es mi aventura romántica es bastante no sé aventura psicológica romántica leyendo la literatura juvenil ¿no? y caemos nuevamente en el amor si te das cuenta ya pero una cosa ahí si eso no te va a gustar pero el tipo de amor peruano es tipo de chocolate sublime ¿cómo es eso? dulce rosado endulcorado claro es como para vender no es el cacao del 90% tal vez por esa razón es que muchas bandas de rock apuestan más por la libertad que te da el internet y no tener que mantener un estatus que te exige la radio yo por eso te exigen balada ¿quién? las radios dicen balada tiene que ser suave claro pero no dicen ni pop no power ballad que es el término claro el término es power ballad balada pero antes de seguir conversando ¿el comentario? sí de Martín Sagast también tengo algo así ¿segura quieres leer ese? sí porque hay un programa de rock nacional Martín el último el último de radio nacional que es el de Mijaíl Palacio si no me equivoco que otra de las pocas personas que también le mete punche con temas de rock local y este que está bueno porque también es como que ha luchado también por ese espacio y hay un término también de esta de lucha ¿no? de lucha constante de chamba constante de todo déjame eso déjame meterle un ají más a ver no y esto es algo que no es digamos el Perú no es exclusivo de Perú el fan el fan del rock en una época en la época de redes se volvió y todavía sigue siendo muy tóxico envejeció mal el fan de rock y eso le hizo mucho daño para las nuevas generaciones las nuevas generaciones querían música rápida por como funcionan las redes sociales rápido ligero que te entretenga sin mucho rollo si tienes mucho rollo next ¿me entiendes? entonces el fan rockero era como no porque primero es no quiere que su banda tenga sea popular no quiere que su banda tenga éxito ¿entiendes? es loco porque muy Pink Floyd claro pero hasta Pink Floyd sigue siendo es comercial porque vende vende tickets vende discos el otro día vi un meme de estos de supuestamente la parte romántico de mi hijo se cayó de chiquito y sigue discutiendo sus 50 años cuál es la banda más under de la escena y cuántas bandas under conoce es un meme pero es cierto acá hay un fan probablemente tóxico no sé a ver Shaka Golden dice ahora los chibolos escuchan huevadas como Bad Bunny o Karol G y quiero corroborarlo con la señorita que está atrás ¿es cierto eso o no? sí y no totalmente porque se acusa mucho me encanta Alexander pero un ratito tengo una pregunta en algún momento los Beatles fueron Bad Bunny para muchos géneros por supuesto o sea sí hasta peores han sido por supuesto o sea Little Richard sus discos se habían destruido o sea para mis padres y los padres mis amigos Gans Kiss eran música del demonio Satanás y el rock and roll comenzó siendo lo peor que no decía nada o sea no lo dejaban bailar a Elvis Presley porque estaba prohibido mover las caderas en televisión porque eso incitaba al despertar sexual comportamientos de los gracios claro ha sido peor que para Bad Bunny o sea siquiera ellos están ahí no y aparte están también en una etapa donde la sexualidad es mucho más abierta en cambio con el rock además también ha siempre sido como también mucho de cuestionar algunas cosas relacionadas a eso pero a ver o sea en la historia del rock hay buenas bandas pero también hay bandas de porquería hay música de porquería o sea en los ochentas el grunge destruyó a toda la escena del Sunset Strip porque todos los glams todo era repetitivo las letras eran basura y la gente dijo o sea en verdad eso es todo lo que hay y de pronto entra el grunge con otro contexto un contexto más más social más introvertido y barrió con todo eso y empezó una nueva generación musical hasta que después vino bueno que compartió digamos compartió espacio con el Britpop que era un poco más ligero y después vino el New Metal con algo un poco más más power y Sasha a ver la respuesta del sí y no a ver a ver o sea es que yo siento que es mucho 50-50 porque por ejemplo si muchas de mis amigas por ejemplo ay sí que Karol G ay sí que tal el concierto de reggaetón pero por ejemplo la semana pasada estaba en un concierto en el Yield con un montón de bandas de rock que son nuevas los chicos no tienen más de 20 años fue un concierto de casi 700 personas entonces siento que es como que si bien todos se van por lo popular ahorita está habiendo mucha movida por las nuevas bandas para contextualizar eso hay una movida rockera indie punk chiqui punk indie alternativa de que siempre va a existir de chicos muy jóvenes pero es que nosotros también hemos sido yo toqué en la feria de libros hace 2-3 días es que pasa generacionalmente o sea cuando yo había sido 17 años a 23 años reventado el sitio y monstruo ya pero te pregunto una cosa antes una banda te llenaba todo ahora los festivales son varias bandas y ya no hay un grupo de fans y no hay comunas que pueden unirse y aparte antes había lo que tú hermosamente has dicho que era un disco por decir ahora Spotify ha hecho que sea micro cosas exacto ese es el punto ese es el punto esa es la razón por la cual en verdad las mismas personas que mencionabas allá pueden ir a ver a Karol G y mañana van a ver a Zen en la feria o sea no les importa cosa que no pasaba en los 92 mil o eras panqueque o eras metalero o eras salsero a mí me miraban mal cuando iba al cripto pues me decían ay chula panqueque que se sacaba un festival de rock peruano donde yo era muy niño era 17-18 años y era bandas metal con bandas punk y a mí todo el mundo me decía en un punto todos los metaleros se van a mechar y yo decía es una broma no se odian se detestan y se van a mechar y ahora sonaría ridículo que un grupo de fans tú sabes que en nuestra primera les cuento una anécdota respecto a eso en el año 2002 2003 cuando eso estaba latente es decir los géneros tenían sus grupos de fans y eran como estaban totalmente en contra y te podían arruinar el show por completo y a alguien se le ocurrió la gran idea de armar un concierto creo que fue en Ate donde todas las bandas eran punk y metal y estaba Zen y yo decía no que rock o sea nosotros obviamente nos estaban pagando por ir había que cumplir con el show y estamos casi en la hora punta 8 de la noche 9 de la noche estamos en el escenario la gente no la podías ver porque dentro del pobo y el baile de la gente era un solo de polvo y tierra que se levantaba que era parte del espectáculo también y todo era y todo eran puras lisuras contra la gente y nosotros nunca hemos dicho nada nunca hemos hecho una lisura en el público y teníamos que salir a tocar y no sabíamos que íbamos a hacer yo estaba seguro si duramos una canción esto ya queda para nuestro récord y Diego en esa época estaba tocando con nosotros y no se le ocurrió y a la gente estaba así como ¿quién viene? ¿quién viene? la gente y Diego en el bajista ya cuando íbamos a salir a tocar se quita la ropa se queda calato con zapatillas y salió a tocar con el bajo y lo primero que hace se paró en el medio levantó el bajo y le mostró las pelotas a todo el mundo cuando la gente lo vio calato silencio absoluto y empezamos a tocar el primer tema nadie nos dijo nada a la tercera canción la gente estaba abrazada bien nos hacían buen símbolo y dije ¿qué onda? le digo yo estaba palteada y dije acá nos van a matar yo también me tengo que calatear y no recuerdo bien la historia pero él dijo algo así como que él había visto una vez en los entrenamientos de los perros estoy volando estoy volando es una cosa loquísima pero funcionó no te puedo decir cómo ni por qué pero funcionó de repente tú vas a entender si sé que con los perros pero funciona con los perros pero espérate decía que cuando un perro cuando un perro está muy agresivo y te va a atacar si tú te desvistes el perro te ve como otro animal en tu desnudo o sea con tus genitales y todo y se aguanta y no te ataca porque te respeta y te ve te ve también como que de animal a animal entonces yo le dije y esa fue tu lógica estúpido le digo o sea no pudieron haber matado me dijo pero funcionó me calateé y cuando la gente salió y se levantó el bajo y le mostró las pelotas la gente fue como ¿qué le voy a gritar a ese weón? está loco no hagan eso en casa porque la otra posibilidad es que el perro te muerda los genitales no lo vuelvan a hacer fue un experimento pero ¿sabes quiénes hacen eso? y he escuchado los amigos de los genos bueno antes se decían que los que robaban las casas cagaban en la casa y entraban calatos para que bueno si era una casa donde tenía calatos también no 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 yo sí he escuchado lo de calatos y que cagaban en la casa para que los animales los perros que estuvieran ahí no los ataquen ¿cómo sabes eso? ¿cómo sabes eso? sí sé que entran calatos pero lo de cagar nunca habéis escuchado eso ¿lo de cagar era cierto? no eso nunca lo había oído sí sí yo sí no lo hagan tampoco tampoco lo hagan eso no entran ni a una casa no pero o sea me refiero a que no roben por empezar no roben asumía que el ladrón entraba vestido no sabía de qué calato y en los ochentas o noventas se decía que una vez que te robaban como que decía te cagué y cagaba tu jato literal pero sí 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 eso sí ¿nunca había escuchado eso? no nunca no sí yo se había escuchado eso de la ropa es demasiado cierto sigue la semana pasada en el Yilt no paraban de gritar tienen mucha ropa son chibolos no sé de dónde habían sacado ¿cómo que tienen mucha ropa? o sea que se calaten o sea se estaban dejando de que tenían mucha ropa los de los dos de los escenario es más en las pantallas proyectaban mucha ropa tienen mucha ropa y tengo fotos de eso no sé siento que se ha quedado como cultura mi cabeza está volando ahorita ¿cómo que tienen mucha ropa? que la gente está muy vestida o sea exactamente las pantallas decían mucha ropa con el sentido de que la gente se comienza o sea los cantantes y los bateristas y los etaristas todos se comiencen a calatear lo que queda demostrado que el concerto es un ritual no había perros lo que acabas de decir es súper interesante el concierto es un ritual el concierto es un ritual ya o sea ya no hay tantos rituales como en la edad media los conciertos son rituales ¿lo sientes en el escenario? por supuesto claro claro llevas un mal ritual o sea tú como como el digamos el sacerdote el que dirige el sacerdote el pastor el que dirige esa ceremonia si no logras conectar con la gente va muerto el show y no conectas como Ghost o sea Ghost es un bandón que tú entras y entras o sea entras a un show o sea entras como lo hipnotizas claro y la gente sale transformada pues en ese momento se transforma y hace lo que tú dices o sea sigue como un ritual como procesión y por eso es más fuerte tener como cantante que por lo general el cantante es el que hace esa conexión con el público el que lleva el líder por eso le dicen el líder la voz es más importante que ser un gran cantante vocalmente ser un conector ser una persona que engancha al público ser un imán que atrae la atención a la gente buenos frontmans o conectores que no son buenos andantes también y Jim Morrison es uno de los mejores ejemplos duró poco el rey lagarto pero ese poco ese poco tiempo fue intenso ya pero te voy a contar algo los ídolos los tótems en realidad lo que hacemos es proyectar en ellos los valores de la sociedad entonces la sociedad se porta bien porque proyecta y es bueno sabio de madera ya que es un búho de madera o gran búho de madera tú que es sabio bueno justo la sociedad se porta bien porque proyecta ya creo que en la sociedad moderna que han perdido sus tótems hacen eso con los ídolos Terlos Swift que es una de las últimas Swift acá tenemos una acá tenemos una ya ahí tenemos una justo claro como la tienen como tótem proyecta la idea de chica empoderada chica o sea que se vale por sí misma que aprende sus errores ¿entiendes? el rockero es el nuevo tótem o ha sido Jim Morrison era eso que le llegaba la sociedad y que era libre que hacía lo que quería y que respondía ¿entiendes? claro y es muy interesante lo que ustedes están comentando y hablando de tótems y de identificación y todo eso justo hoy día le comentaba a Luis Carlos que en realidad también por ejemplo las relaciones también que tratamos de tener con los músicos que admiramos y nos gustan ¿no? por ejemplo en nuestro caso somos como nos hicimos muy amigos en verdad porque éramos muy fan bueno somos seguimos siendo muy fan de Green Day ¿no? entonces la primera vez que viene Green Day en 2010 solo por eso no porque en verdad por el color de pelo también él lo tenía verde azul lo tenía en esa época entonces en el 2010 vino Green Day conectamos y dijimos no acá vamos a hacer un plan estratégico porque queremos tomarnos nuestra foto con Billy Joe Armstrong ¿no? ¿y fuimos a un hotel? no ¿cómo es el hotel que está a la espalda de Camino Real? el Suiz Hotel no pero primero no fuimos si tuviera esa foto la oportunidad deportada primero nos fuimos a cenar porque yo me enteré por gente de la radio que si estaban cenando iban a cenar en la Huaca Pugliana entonces yo no fui fuimos ahí ¿a la Huaca Pugliana? sí hemos estado en la Huaca Pugliana pero hemos estado o sea no con Polo Green no 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 esa noche nos hemos vestido así propers entonces nos fuimos recontra propers a la Huaca Pugliana hemos estado tomando ahí y de ahí nos dijeron que comenzamos a escuchar y hablar con la gente Suiz Hotel y nos hemos ido vamos porque todavía no llegamos primero llega como el staff y toda la banda que acompaña entonces ahí estábamos y dijeron Suiz Hotel y nos fuimos pero escucha entramos recontra cool al bar sí claro bueno perdón permiso sal tú fan enamorado de atrás no yo entro al bar en cambio tú Jovan has tenido reuniones no entrevistas o cosas de chamba en tus redes pones una vez tuve la oportunidad de tomar un café o almorzar con tal músico pones esas cosas me encanta me encanta con qué músicos has tenido la oportunidad de conversar y cómo así creo que de las de las salidas más más productivas o con mejores anécdotas ha sido con la banda Sol Asylum en Arequipa en un bar y nos fuimos a tomar un bar y con Dave Pierner con el cantante nos pusieron a conversar toda la noche y o sea hay cosas que obviamente no puedo contar pero le hablaba sobre la movida en los 90 le decía pero y esto y me hablaba sobre las premiaciones los discos las relaciones de las bandas quienes eran productos hechos y yo decía no esta banda no puede ser un producto es mi banda pero yo me decía es un producto hecho esa banda no existe esos músicos se detestan y me contaba un montón de cosas me contó su anécdota con Nirvana con Kurt Cobain me dijo que cuando Nirvana él siempre toca con un pantalón y con unas zapatillas toda su vida porque es como su cábala ok y me dijo que ellos compartieron una vez un escenario con Nirvana y los looks eran completamente diferentes a como la gente los había conocido que termina el show y Kurt se le acerca y le dice me encanta tu look o sea donde has conseguido ese pantalón o como mi pata le dijo no es un jean yo mismo lo he roto son unas zapatillas y que se yo siguiente show aparece Nirvana se volvieron a encontrar y Kurt Cobain estaba con la misma ropa que él tenía puesto o sea era una copia y él me dijo es ahí donde ellos revientan y la gente ve que o sea lo toma como como referente referente imagen que loco y es a partir de ahí que nace y Alexander y tú con quien has tenido la oportunidad de conversar conocer o intercambiar te vas a reír con Chapulín y con Jaime Moreira de los Chapis y también con el Chato Grado ¿por qué no vamos a reír? son para mí ídolos claro como tuviste la oportunidad es que lo que pasa es que hice un concierto en La Huaca y lo fui a abrazar y Chapulín es pequeñísimo y es sex symbol y además también tienen tienen toda una onda los discos y todo también una onda medio psicodélica lo que pasa es que han copiado la de los Ramones la de los Ramones si me parece el locazo ¿en serio? sí, sí, sí es un disco que es una copia de una portada de los Ramones de los Ramones exacto bueno, o sea la chicha tiene de todo y esa es la gloria según yo David Bowie murió sin saber que él y su glama habían influido en la chicha bueno yo una vez entrevisté a se me fue el nombre a los Paquines y me dijeron de que en esa época ellos como otras bandas más cuando iban al estudio no es que grababan lo que ellos querían ellos querían hacer discos como los de Jimi Hendrix es loquísimo y me decían que cuando llegaban al estudio les decían no, pero ¿para qué vas a grabar como Jimi Hendrix? o sea, ya hay un Jimi Hendrix ya hay esto lo que tú tienes que hacer es otra cosa escucha esta música y trata de influenciarte con lo que tienes y busca esto porque esto es lo que se viene entonces ellos tenían que grabar lo que los dueños de los estudios los productores les pedían que graben porque si no no te oirían el estudio no era que tú pagabas tu hora y tú grababas te forzaban un poco a eso mira que había el último punk el nombre es el último punk indie escándome metal el concierto donde se calató el integrante de Zen fue en el Roqueate donde estuvo bandas como Leucemia Te Reviento etc fue en el aniversario de Ate Maña Maña Dije Ate que dije que había sido Maira Acuña Johan mi crush de juventud te conozco este Bandicoot Johan tu baterista estuvo telonero en Megadeth me parece si es así tremendo la partió toda sí ese Hans Hans viene por hablar hemos contado como 21 proyectos en los que estás metido el comentario de Emo Kurt Cobain pobre man y Alexander hay una pregunta antes de pasar a terminar los comentarios de la gente me he quedado siempre impactada con lo de los Ramones y Chapulín era fan o le gustaban los Ramones o vio el disco de Ramones o sea que pasó allí no que la chicha representa pues la modernidad peruana entonces es no me hagan hablar me encanta no me hagan hablar lo que pasa es que queremos que hable queremos que hable hemos hablado muy poco la chicha es la apropiación de los grupos subordinados de lo moderno entonces esa forma caótica de decir somos modernos entonces nos apropiamos pues de los colores de plástico de las cosas entonces por qué no apropiarse de los Ramones y poner pues decir somos modernos tú eres etnomusicólogo ¿no? no soy antropólogo no más pero he trabajado en etnomusicología ¿tú estás también en la maestría de etnomusicología? bueno asesor o tesis ahí y también en el instituto pero quería decir una cosa ya que decían sobre roqueros yo estudié y soy amigo bueno en el cielo de Pedro Sores Bertis o sea que si vi que estaba en el libro también mencionado ¿eras amigo? sí o sea sí lo ayudaba en las tareas también porque era un rockero increíble en el colegio o sea en el colegio hicieron Paranoia el grupo y tocaban en el Día de la Madre tocaron cocaine esa canción She Don't Lie She Don't Lie y todo el público cocaine delante de las madres se nota que no sabían inglés ¿no? y o sea era un genio totalmente estudiaron juntos ¿entiendes? sí sí hacía caricatura ponía apodos tocaba la guitarra en el colegio pero toda la familia tiene todo Patricio Patricio es como o sea más comedido es elegante ¿te puso alguna chapa a ti? Principito ¿por qué? porque usaba chalina sí ¿no? siguieron juntos en el colegio sí sí yo lo ayudaba en las tareas también porque él era muy artista ¿no? y o sea sí creo que tenía eso de genio ¿no? de ¿no? o sea tenía eso ¿no? de que estamos por ejemplo este en la confirmación ¿no? y estábamos en el ensayo en la iglesia María Reina y eso le decía al cura hermano tengo una pregunta y el cura está con todos ahí no les dé caso hermano tengo una pregunta no le hacían caso no le hacían caso el pobre porque no no sabían que se iba a convertir en estrella ¿no? ¿pero por qué no le hacían caso? porque interrumpía sí porque todo estaba preocupado claro y como no le hacían caso yo veo que da media vuelta y se sube al altar y prende el micrófono hermano tengo una pregunta claro ya sabes por qué no le hacían caso era intenso era intenso no pero siempre ha sido fuerte era eso ¿no? era y a mí me sorprendió cuando tú lo veías declarar era exactamente así o sea decía lo que pensaba decía lo que sentía sí no importa el tema que estuvieses hablando era capaz de saltar de una la última vez que conversé con él estábamos en una premiación y estábamos en el backstage y estábamos hablando no me acuerdo de qué de guitarras o de música en general y de pronto volteó y me dijo o sea en medio de la conversación me dice ¿dónde te has cortado el pelo? ¿por qué te has cortado el pelo así? yo yo le dije como que me metí un freno de mano a lo que la conversación le dije ya le digo no sé le digo hace poco ¿te has cortado con el pelo seco o con el pelo mojado? le digo alucina le dije que por primera vez le dije que no me moje el pelo y que me corte con el pelo seco me dijo ahí está la diferencia un buen corte de pelo se ve con el pelo seco porque si te lo hacen con el pelo mojado llegas a tu casa y es horrible el corte de pelo en cambio con el pelo seco sabes cómo estás quedando cómo vas a llegar a tu casa te puedo preguntar te puedo preguntar sobre tu pelo ese es tu pelo o sea digamos no tienes entradas nada sí tengo y es que están bien ocultadas ¿cuántos años tienes? voy a cumplir ahorita de acuerdo de hecho ¿puedo contar una cosa de Pedro ahorita que has dicho de frase? que me dijo una cosa sobre el amor que me has hecho acordar que voy a llorar ahora que me dijo o sea una vez yo estaba caminando y encontré bicicleta porque ya hemos terminado el colegio y me dijo Alex nunca ames a una chica más que a ti mismo a la chica no le va a gustar nunca que tú no te ames más que a ella y ya y se fue en bicicleta ¿pero a propósito de algo? de nada y me quedo y eso todavía lo tengo presente aún con mi pareja lo dejo presente no me lo permite ella pero era eso pero tenía eso tratas de amarte tú más siempre sí bueno intento pero o sea tenía eso de belleza te digo y espontaneidad también y se quedaba viendo un profesor y me decía oye Alex ese profesor se parece al gallo Claudio ¿no? y si se parecía o sea como Stone pero naturalmente no 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 eres Stone como natural le encantaba a Miguel y después me decía ¿sabes qué? creo que antes que nacemos nos pasan nuestra película nuestra vida como una película en cámara rápida así me decía y yo me quedaba pensando y yo creo que él sabía que iba a ser rockero creo que lo vio en esa película ¿y crees que esa reflexión también lo ayudaba para las letras? lo ayudaba también para ser quien fue él decía que el mundo de la música o sea las canciones ya existían y que los artistas lo que hacían era buceaba en ese mundo y las recogían ya o sea tenía esa pero es un fue un compositor extraordinario o sea las canciones que tiene son el soundtrack de generaciones y generaciones sin duda tiene algo él o tuvo algo importante tuvo algo importante creo que también dedicó mucho tiempo a trabajar su carrera radial y eso yo lo descubrí con Patricio todo regresa a eso todo regresa porque me acuerdo que cuando nosotros estábamos por sacar nuestro primer disco como Zen Diego que era el fundador de Zen conmigo él tocaba con Pedro había terminado de tocar con Pedro había dejado de tocar con Pedro para hacer Zen perdón para tocar para dedicarnos a huelga de hambre pero siempre tuvo amistad con Pedro y con Patricio y Patricio en esa época cuando nosotros estábamos por lanzar nuestro primer disco como Zen él ya estaba digamos haciendo todo para irse a vivir a Estados Unidos y un día estamos en la casa de Patricio conversando y Patricio nos dice escuchen esto y nos pone el demo de cuando pienses en volver y lo escuchamos yo lo escuché y dije no me gusta a mí me parece que no tiene a mí me gustaban más los primeros discos de Pedro que eran más rolling y dije ¿por qué? ¿por qué hacer eso? y Diego le decía pero ¿por qué Zampoña? ¿por qué el Charango? ¿cuál es la necesidad de fusionar por ese lado? y Patricio nos dijo porque Pedro tiene una teoría de que en este momento hay una migración muy fuerte del Ande a la capital y eso va a marcar la pauta radial dentro de poco porque la gente los gustos de la gente van a empezar a cambiar y las radios van a tener que adaptarse a lo que la mayoría de la gente pide por ende él cree que esta canción va a funcionar más allá de la letra de la migración cree que los instrumentos de la Zampoña y la ¿cómo se llama esto? el Charango y todo lo que venía en la canción es esa función necesaria para él poder seguir subsistiendo en las radios como que va a calar y le dije qué error tan grave le dije no creo porque la canción no corre por ningún lado y siento que esta función es un poco muy a llevada de los pelos me equivoqué por completo y además tú lo mencionas en el libro cuando piensas en volver también sí tenía eso y mira Tongo había dicho sufre pero no sufre que era sobre los migrantes pero Pedro le da un viraje más positivo ¿Tongo fue antes? sí mucho antes Tongo tuvo una carrera con la chicha previa su carrera como humorista o como músico bueno es chichero y un chichero digamos fundante totalmente pero mucha gente solo lo reconoce las nuevas generaciones como el personaje más cómico los dos mileros por la pituca y todo el tema con Bailey y los más jóvenes ya casi solamente por las canciones de YouTube las canciones que supo capitalizar totalmente pero él tiene discos de vinilo o sea muy respetado como un chichero muy buena voz tiene totalmente pero sufre pero no sufre agarra el elemento melodramático que hablamos del sufrimiento cristiano que es venerado esta idea de que no pobrecito de mí o que veneramos a la víctima que es un problema que tenemos en Perú en cambio Pedro dice cuando pienses en volver tu familia te va a recibir que ese capital simbólico que tenemos en Perú que bueno mal que bien somos un pez de abrazo y que también premia como el esfuerzo la canción también es como una constante de bueno vas a venir y vas a disfrutar de eso que no tienes en otro espacio claro que es la riqueza que tenemos el afecto el afecto esa vulnerabilidad que tenemos que buscamos que nos quieran que es necesario la vulnerabilidad que dijiste de Henry Spencer esta noche bueno no no él quiere cambiar de tema ahorita porque estamos hablando de la vulnerabilidad algo me dijiste sobre mi pelo pensé me ibas a preguntar algo algo que como indebido no no sé me gusta mucho pensé que me ibas a preguntar si es que me había puesto pelo no todavía no todavía no pero el bicho está ahí dando vuelta considera si tienes entradas están muy bien escondidas encaletadas tiene bastante pelo gracias le he pasado increíblemente bien con usted pero justo íbamos a hablar de la vulnerabilidad o sea no me parece justo a mí tampoco la vida no es justa eso es cierto oye pero antes de que ya entremos a esta parte de cierre agradecer a toda la gente que ha estado ahí comentando este en el chat también por el super chat de por ahí y compren el libro por favor no sí está buenísimo vamos a mencionarlo mira el último punk dice conocí a Pedro Sárez Vértice en unas cuadras antes del parque Kenning un tipo muy sencillo accedió a una foto a pesar de que estaba con su pequeño hijo turista tu vista saludos Spencer cuando vienes a la fil este ajá ajá este acá Bandicoot dicen yo ah no ya leí eso entonces la última pregunta para la mesa y antes de irnos con una canción nueva de Zen Bridley One dice pregunta para la mesa hasta qué punto una banda se considera de rock o no hay muchos grupos que solo por usar una guitarra eléctrica se considera rock pero en lo musical no suena rock true buena pregunta Bruno Ortiz mi gran amigo muy buena charla muy buen programa dice porque no canta en inglés dice de verdad han dicho eso si campero jovan porque no canta en inglés porque no canciones en inglés perdón para que sueles en planeta porque la experiencia me dice que primero a lo largo de los años he tratado de evolucionar y tratar de escribir mejor en español que es el idioma con el que me comunico día a día segundo me di cuenta que en el primer disco de Zen nosotros grabamos tres canciones adicionales caletas en inglés y nunca las tocamos en vivo porque la mayor cantidad de shows que tenemos los artistas de rock no están en Lima que digamos que es donde estaría la población más bilingüe es en el interior y en el interior la gente te entiende en español y mire respondiéndole un poco acá a lo que comentan hay bandas locales que cantan en inglés y no por cantar en inglés la han estado no sé girando en otros lados o rompiéndolo en otros países creo que el tema del inglés iba un poco we the lion este tema de la famosa sinfónico de la famosa internacionalización claro la internacionalización creo que ahora ya ahí sería otro programa con 20 horas más yo en algún momento dije en verdad si te va bien en tu país cuál es la digamos por qué desvelarte o dejar de hacer lo que estás haciendo por querer buscar otro o sea sí hay un tema de ambición pero esa ambición también te puede llevar a quienes conocen saben cómo funciona la famosa internacionalización es que tienes que irte a vivir a otro país y tener una plata que te soporte para poder hacer música nosotros estamos felices acá y todavía siento que el techo digamos hay mucho techo por recorrer el rock es cultura eso salen los cassettes y este vinilos ochenteros y hay que mantenerlo el rock necesita todo el apoyo y el rock peruano también y eso yo creo que también es importante hablar del rock peruano para que también y lo que sí me parece increíble es que se esté generando libros investigaciones anestesis que vayan hacia atrás porque eso es lo que falta o sea hablar de rock nacional se necesitan espacios muy independientemente de los programas de radio las radios y todo lo demás si no se necesita poner esto en la mesa a distintos niveles en el nivel académico en el nivel musical en el nivel en no sé en podcast en todos esos espacios porque es parte también de lo que te define y parte también de alguna u otra manera como dije hace un momento y creo que Alexander ahí también puede dar un poquito la razón de que también te hace te identifica porque además también que es un músico que te lo puedes encontrar en cualquier bar de barranco en la calle o en un concierto o en un supermercado y de repente esa inquietud que tenías como así tuviste Jovan cuando comentaste que eras chico de decirle oye porque la canción 4 es esa canción 4 de poder decirle al músico oye esa canción me identificó esa canción o porque hiciste eso musicalmente o simplemente oye y que a ti te ha de pasar y a muchos músicos locales de oye tu canción me sirvió en tal momento y creo que de alguna u otra manera esa amiga es gratificante en los músicos totalmente hay cosas que no podemos decir con palabras y creo que Rock ha conseguido decirlo eso es lo único que he pasado hablemos de mi vulnerabilidad tengo algo acá en el corazón que hace semanas quiero entender a ver si yo ya estoy desfasado o de repente las nuevas generaciones viajan a otro ritmo quiero compartirlo con ustedes una amiga a quien aprecio mucho que le encanta la música también y que me presta unos cassettes y CDs intenté devolverle un CD que me había prestado para un episodio que hice y me era difícil contactar con ella no me respondía me respondía pues de tiempo hasta que oye quiero darte tu CD porque normalmente me nos queda mucho tiempo y me respondía oye perdón que no pude haberte respondido antes solo que estuve en semana cumpleañera y yo bacán escucha para la próxima pasa la voz para ir encantado a celebrarte no sé estuvo en mis stories me puso y me dejó como ¿me entiendes? como no te enteraste porque o sea lo anunció en stories ok no viste y el que no vio y no te enteras y me quedé con este bicho como maña lo había escuchado alguna vez recientemente en generación y dice stories yo soy antiguo y hago un grupo de whatsapp o digo oye por si acaso yo hago un flyer pero tú estás devolviendo un CD ya nadie usa un CD eso es cierto más vulnerable imposible peor pero la historia no termina ahí ella es música también entonces me dijo la semana siguiente comenzamos a hablar de nuevo y me dijo ya buenazo voy a estar tocando en tal cafetería mañana en Miraflores ay ya buenazo cae a verme me encantaría que me acompañes entonces el día siguiente a eso de las 7 u 8 le digo oye ¿cómo estás? pásame la dirección no me dijiste dónde era que no sé qué espacio muerto y como después de dos horas oye de repente estás ocupada quería ir a verte como me dijiste y después de un rato más tipo 11 y media de la noche pucha estaba tocando mil disculpas la dirección estaba en mis stories gracias por la atención y dije no acá o yo soy un tonto o las generaciones viajan a otra velocidad y se lo comenté a Sasha y me dijo que efectivamente mucha gente ahora ¿qué hace? a ver lo que yo he estado viendo es que a veces ni siquiera en stories solo en close friends ponen ya ya estamos hablando de otros niveles tengo una amiga que este año como en abril hizo su fiesta de cumpleaños en bar efímero entonces ya todos caigan a bar efímero tal fecha a tal hora con tal dress code y yo creo como que tuve que averiguar si otras amigas iban a ir o no porque pucha ¿qué pasa si por X motivos yo voy porque estoy en sus close friends pero era un grupo más cercano aún entonces yo estoy viendo mucha gente que si está poniendo todo en stories y lo publican y al azar lo que tenga que pasar lo que pase a ver Sasha la pregunta juvenil claro pero por favor o sea las personas que te están mirando constantemente en el story son personas que en teoría deberían estar más atentas a ti claro en teoría pero por ejemplo pero si yo te caigo bien por ejemplo y tú quieres que yo vaya y en esa semana o día o hora no entro al celular o no veo tu story te quedaste sin datos te quedaste sin datos en 2011 por ejemplo yo en ese caso yo en ese caso tengo alma vieja entonces yo hago como que en ese caso no sé si sea viejo o no pero para mí lo normal es crear un grupo de whatsapp entonces es buena idea yo también claro es un grupo de whatsapp y haces tu flyer yo hago video para que la gente se ría entonces no sé es raro porque muchísima gente pero si confirmas que hay ciertas personas que ahora lo ponen en stories su cumpleaños por ejemplo y quien se entera bien y quien no se entera bien también no solo cumpleaños eventos conciertos si van a tener alguna exposición porque tengo amigos que hacen arte tengo una exposición en todos stories o sea creo que muchas personas están como que yéndose al azar que pase lo que tenga que pasar como diría lo de Susy lo de vive la vida no es que la vida te viva es lo mismo pero Marley tú no harías eso por ejemplo no yo estoy pensando que voy a hacer para mi flyer yo mandaría una invitación no sé como mis amigos me han enviado el último año por ejemplo te mandan una gráfica o un texto hola como estás voy a celebrar mi cumpleaños personalizado bueno es copy paste pero igual lo mandan uno por uno voy a estar vamos a celebrar mi cumpleaños que cumplo 41 años en tal bar en tal dirección si quieres llevarlo si quieres no pero eso al parecer ya no se hace pero es que ya no ya no es un mundo personal aparte una cosa tienes que ver que ya las cosas no son como son sino como no las percibe tú eres una de las personas más populares en el internet entonces supongo que la gente cree que dominas todo el lenguaje del internet mi amiga no creo que no pero me encantó lo que acabas de decir Alexandra las cosas no son como son sino como se perciben y ahí caemos en una espiral tremenda porque cada uno percibimos las cosas de distinta manera todos tenemos una historia que contar distinta es cierto pero tengo una acá tengo siguen hablando porque quiero encontrar un quote buenazo sobre eso porque hablando de redes sociales a mí me pasa y seguro que a muchos también que estás un sábado viernes por la noche sin planes y comienzas a pasar stories de la gente y todos tus amigos están en el matrimonio o en la despedida o en el viaje o las chelas en la noche no me pasaron a vos entonces claro las redes también te generan eso que le dicen FOMO todo el mundo es feliz en el Facebook o en Instagram y tú te la crees sí tremendo bueno felizmente tener amigos arriba de los 45 años todos mandan series y este se quedan en sus camas de la colchita la frazada de tigre el vino el vino en la casa o sea que comparten cosas del hijo al cumpleaños del hijo o los divorcios o los divorcios no ni hablemos de eso que eso está ahorita así pero o sea claro a partir de los 45 ya matrimonio ya no vas no a partir de los 40 te digo que ya a partir de los 40 ya los anuncios de divorcio ya ahorita cada semana ya prácticamente sí pero es que si uno se compara no pues no se comparen es como la canción de Police uno manda una botella con SOS y todo el mundo la manda ahora lo bueno lo bueno de ser músico ajá es que los amigos ya no te invitan a nada porque saben que nunca estás para ellos ah bueno pero eso debe ser horrible no o sea no porque primero es como que me los encuentro y me dicen no a ti que te voy a decir para que te invito si me vas a decir que no puedo que te has tocado yo odio eso de mi porque mucha gente hace eso conmigo vulnerabilidad confirmo vulnerabilidad porque porque asumen que yo voy a estar ocupado que ya tienes planes o ya tengo planes y eso es horrible es algo de la fama que es como contraproducente pero quería dar un quote pero asomas que lo estaba vigilando claro pero en los músicos si es cierto porque nosotros trabajamos cuando los demás se divierten pero te gustaría que te inviten o ya te da igual o sea a veces sí ya va a entirar el corazón digamos me invitan pero no es como me dicen oye escuchen me vas a hacer mi cumpleaños pero yo sé que no vas a ir y yo le digo sí no voy a ir una cita una cita José Ortega y Gasset hablando de vulnerabilidades todos más o menos llevamos esta doble existencia la legendaria en la mente de los demás y la auténtica en el secreto de nuestra viviente soledad y con eso terminamos esta noche antes de eso se quedaron callados sí profundo derramada lisura ya está en todas las librerías me imagino sí lo editan la gentaza de planeta y es frase célebres de la cultura popular para entender al Perú y cómo hacemos nos entendemos a partir de frases a partir de memes a partir de nuestro humor vive la vida no es que la vida te viva por Dios y por la plata que Dios nos ayude alo hermanito es tan difícil caminar derecho macho peruano uy próximo episodio macho peruano que se respeta tócame que soy realidad que pase el desgraciado mi bebito piu piu pensá cuando pienses en volver ampay no vayan no se cayó se desplomó tu envidia es mi progreso Alexander este van a pasarla muy bien es un libro de muy sencilla no sé si lo que voy a decir es contraproducente para el autor de muy sencilla lectura es la idea es la idea eso no es el autor no tiene que ser complicado sobre internet no entonces eso está aquí en la librería se va a presentar que fecha el 4 de agosto a las 5 de la tarde al día siguiente la fecha que yo estoy con Marco sí pues justamente hemos preparado eso en la misma feria de libros que está ahorita en la feria de libros sí hoy día escuché que han roto este récord de asistencia de todos los de todas las ferias que han hecho que bueno y todavía no es 28 ayer el director el presidente de la feria me contó que el fin el primer fin de semana que tuvieron ha sido extraordinario cosa que me alegra mucho ¿quién crees que tocó en la primera fecha? por eso han ido claro hermoso la verdad es que teníamos un poco de miedo porque porque no era su público no el show es más rock y a veces la feria libre es como que todo más tranquilo en la prueba de sonido no olvídate el año pasado estuvo G3 y fue un loculo pero en la prueba de sonido cuando llegamos temprano metimos un par de acordes un par de bombazos y la gente era como que por favor bájenme el volumen después lo que pasó el año pasado con G3 no olvídate la gente suele creer que las ferias de libros son no sé repletas de personas intelectuales y viejos hay botargas hay botargas hay botargas hay botargas hay botargas de Pio Chicken ¿de qué me estamos hablando? no me imagino que alguna botarga de algún libro alguien vestido de librito o del epicerito oye tú sabes que ahorita que acabas mencionar la frase del libro pensaba cuando me preguntan siempre oye ¿cuál es la cábala que tenemos con la banda antes de salir a tocar? y es como como sabemos que no importa cuánto ensayes no importa que te han preparado estés emocionalmente todo puede suceder y cada noche es distinta cuando nos miramos y es como men ¿qué decía Hurtado Miller? que Dios nos ayude también está también está acabo de escucharlo que Dios nos ayude es que Dios es rockero es una gran frase es como que men que venga lo que venga es como el yolo de los chicos ahora claro los que hemos vivido en la generación de que Dios nos ampare hemos incluso alguna vez puesto la fotografía en los set list no pon esto ahí porque es como la cara de Hurtado es que esa imagen esa expresión cuando salen en televisión dice que Dios nos ayude porque estamos a la deriva esta última frase que resulta popular y esperanzadora resultó tenebrosa cuando la expresó en su mensaje a la nación el 8 de agosto del 90 Juan Carlos Hurtado Miller ministro de economía y presidente del consejo de ministros del entonces recién elegido presidente Alberto Fujimori luego anunció el dominado Fujishok que significaría una súbita alza de precios de los productos está en youtube pongan que Dios nos ayude no que imagínate nos dice que todo va a subir 6 veces 60 veces 70 veces que Dios nos ayude que lo diga ministro de economía super meme alucinó no y al día siguiente el país colapsó tenemos una guitarra atrás y una uña y quieres este no sé no sé si cantar o invitar a la gente que vaya a escuchar a ver invitación cantada no sabes si cantar tú sabes le voy a contar una ¿tus vulnerabilidades? mi vulnerabilidad por favor yo puedo estar parado frente a 1500 2000 10.000 80.000 personas el show más difícil es cantar frente a 3, 4, 5 personas porque te sientes más huevón de hecho no, no, no es como vulnerable claro te sientes vulnerable voy a decir lo que he dicho antes si quieres me tapas los ojos no, no, no miremoslo con ojos tiernos ya es como que lo sé manejar pero digamos que es la parte la parte difícil como músico es como es el momento bueno antes de también la gente está pidiendo las redes que la gente en el chat le dé ánimos a Jovan no, no todavía no, pero igual está pidiendo las redes de Alexander y de Jovan bueno las mías en Instagram Jovan Jovan Tomás en Facebook también en TikTok también y por supuesto las de Zen que son Zen oficial en todas en todas las plataformas Bruno Ortiz mi amigo hay botarga de Philip Chujoy yo he estado con él ¿en serio? una botarga increíble hermosa de verdad es hermosa y la gente pone la botarga de Philip parece más original que el propio Philip no sí uno se confunde bueno Alexander ¿tienes alguna red donde te podamos buscar encontrar? tú no tienes redes sociales pero es que yo soy un antropólogo escucha yo te he buscado no tienes redes sociales o si tienes Instagram Alex Huerta 77 he inventado una de verdad pero es nueva yo te he buscado varias veces voy a crear una pero no soy una persona soy un antropólogo más del mundo OnlyFans no he intentado pero creo que me rechazaron por demasiado hermoso creo excelente show radial youtubero Marley soy su fan LSB soy tu fan Jovan soy tu fan Alex soy tu fan Jovan me taparé los ojos Claudio Ávila Alex Huerta 77 pon acá ja ja hice una conferencia y solo fueron 4 Seir dice este ya posite 8 redes sociales el barba dice ya todo el mundo le hemos pasado increíble oye te quitas escúchame te quitas a los audífonos y tienes más pelo me encanta creció creció ahí este te voy a pasar ahí el secreto de la pastillita en serio pasa para todos o sea hace buen tiempo ayudín descubrí el finasteride que es la pastilla pero eso te hace crecer irregularmente en todas partes del cuerpo pero el biotin también te hace crecer en todas partes del cuerpo bueno no me ha pasado pero este me acuerdo que Jaime Bailey siempre hacía gala de que mencionaba mucho de la famosa pastilla milagrosa que hizo que el pelo se le tenga la caída y me acuerdo que una vez fui a un dermatólogo por un tema de las manos y me dijo uy ya has empezado tu proceso y yo le dije sí pero creo que no hay nada me dijo prueba con esta pastillita me dijo el único problema es que hay 7% de los hombres que toman que les baja el deseo o el apetito sexual que horrible y dije bueno vamos a probar y todo bien preferiste pelo a chacachaca que noventero tu término es el 7% o sea todavía te queda el 93% pero aunque no lo creas pero mira como es escúchame mira como es el loco un poco hablaba sobre el como mencionaste tú el reforzar nuestra hombría al hombre le dicen el 7% le va a bajar el apetito sexual y se olvidan que el 93% le va a ir bien piensan ese 10% y no la toman y lo otro es que bueno tienes que pasar tipo 6-7 meses de tomar constantemente para que realmente veas cambios que deje de caer o que crezca que ya no se caiga o sea que tu proceso se detenga claro porque el pelo igual crece siempre yo uso un champú que se llama Pilexil dermatológico para eso si yo estoy usando Minoxil ya eso es lo que lo que había escuchado que hace que te crezca que hombres se ponen acá y te crece por acá la barba si 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 pero tienes o sea el Minoxilil tienes que echártelo donde quieres que te crezca exacto por ejemplo en caso si tomas Biotin o vitamina D te va a crecer en todo el cuerpo no entonces no es como que en el caso del Minoxilil es como tópico o sea que lo pones en el lugar donde quieres que te crezca si pero para la barba mucha gente lo utiliza para el tratamiento de barba también hay 7% de porcentaje que el deseo sexual se te baja así que tú también preferís ser pelo que el chaca chaca obvio pero que te cae al morado mira lo otro esperemos que esperemos a la divina providencia que vamos a escuchar ah uy tocaría un pedacito de la nueva por favor como se llama tanto desinterés vamos oye pero para que hace música nueva si la gente quiere escuchar solo las canciones antiguas porque hay que seguir empujando lo nuevo aplausos para yo nos separemos los ojitos ella tiene todo el control toda tu atención pero nunca te da respiro justo donde va a doler no se va a detener hasta que todo lo hayas perdido no puede ser esto no es para mí no puede ser esto no es para mí nada tiene sentido nadie puede soportar tanta falta de amor tú no puedes controlar tanto desinterés tanto desinterés tanto desinterés tanto desinterés tú sabes que lo contrario lo contrario al amor lo contrario al amor es desinterés no es el odio bueno esta canción habla un poco sobre cómo vivimos actualmente y cómo ella tiene todo el control ella es lo digital o sea siento que que la gente ahora cuando se reúne a tomar un café o a conversar sean de dos o de cuatro todo el mundo está así oye sí que bacán tu libro monstruo oye sí oye te cuento lo que me está pasando y están están viendo memes o están viendo la vida de otras personas en las redes sociales mientras que a mí y son capaces de entender yo siento como una desconexión total ahí no es como tan poco interés y ella tiene todo el control cuando tiene en clase en clase que desesperante wow yo le pregunto ¿qué estás haciendo? viendo tiktoks hasta me lo dicen ¿y cómo reaccionas tú? ya fue ya no o sea sí no comienzo a pensar ¿qué hago? y me quedo en el pensamiento porque voy a hacer algo ahora una cosa el desinterés es lo contrario al amor no es el odio nos dijiste eso y nos quedamos sorprendidos con Marley tu nivel de profundidad de intelectualidad es increíble porque el amor es un tema pero es que otro día por favor vamos a hablar de amor sí hablemos de amor nos va a ayudar para la vulnerabilidad pero ojo ojo el arte puede hablar mejor ¿viste? ¿viste? ¿sí o nada? próxima semana está William Luna y Aniel F aquí próximo martes no recuerdo la fecha totalmente totalmente opuestos de ahí ¿no? sí pero todo bien ¿con quién? la luna que es tierno o sea William es así totalmente tierno y Daniel es aguerrido y el sábado 3 de agosto pero tiene su corazoncito el sábado 3 de agosto estamos con todo el Cade Grupo de Radio Spencer en la Feria del Libro en la Auditoria Blanca Varela donde han tocado ustedes acá buen sitio entre 500 personas se va a transmitir en vivo también por un lugar muy especial ya lo anunciaremos así que contamos con su presencia gracias Johan Alexander Marley Dani Humberto Sasha Julio y toda la gente que está viendo esto gracias por acompañarnos y ya regresamos vestidos de naranja los dos próximamente que les vaya bien chau gracias chau chau